A RICON Amañamos orteos Hablamos de Juegos de Mesa Bienvenidos al Rincón Legacy Bienvenidos al Rincón Legacy Bueno, hemos llegado un poquito más tarde que estábamos ahí con unos problemas técnicos Jorjito, buenos días ¿Dónde se entra en la sala? Buenas tardes A ver, pues, contraseña ETS en la RICON Pero, vamos a ver Join 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 ¿A dónde? Ah, vale Join Bueno, y tenemos aquí a Medizoski que se ha ofrecido a explicarnos el juego y Javi Calabrus Hoy es un combate Madrid-Jaén Vamos a ver qué tal qué tal sale la película esta Vamos a jugar a la defensa de Proxión III de David Tucci Bueno, mientras el viaje se va conectando voy a enseñaros la campaña de Kickstarter Así Pero hay un servidor que se llama ¿Cómo has dicho? Rincón, Rincón La sala se llama Rincón Bueno, este es la defensa de Espera, vamos a compartir con música que parece que suena más guay ¿Y la contraseña me has dicho? TTS TTS Vale Año 2107 Año 2107 A mí ni mola Está apetado, está cargado Los humanos La armada Cada facción tiene dos jugadores y cada jugador juega de una manera distinta Y dos tableros TTS TTS Y TTS Y TTS 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 Pues eso es Una introducción Al juego ¿Cuánto cuesta? 80 libras, 92 euros Solo hay un pledge Y bueno, pues Vamos a ver si vale la pena entrar o no Las minis pintadas tienen buena pinta Hagan sus propias Un juego pintado rarito Arriecado Has mejorado la página Porque la página era un horror No salían ni los componentes Era un juego que Yo me llamó la atención porque me saltó un aviso en Instagram En el que se veía una foto del tablero Con las minis, pero es que en la página no se veían Los componentes Pasé del juego y luego pues Vi este anuncio en Instagram Me metí y me lanzó A la página y dije, no me jodas que es el mismo juego Que había visto antes Y ya me picó la curiosidad y bueno Lo propusieron en el Telegram del Rincón Que está muy activo Y doy las gracias a todo el mundo Que está por ahí Que nos estamos divirtiendo mucho Y bueno, pues Meji nos va a explicar Vamos ya A jugar Nosotros somos los buenos, ¿no? Los humanos Los buenos ya La cosa es que Puedes poner el límite máximo Del server Puedes subirlo al máximo Que creo que es 10 Y la gente puede entrar Entran con el color gris Que no Solo pueden ver No pueden interactuar Anda, pues Bueno, pero lo vamos a compartir aquí mejor Porque si no va a ser El jaleo Y ya está Aquí se ve bien Hay cuatro conectados Claro Los humanos son Los humanos son Los dos de arriba ¿Dónde tiene que cambiar, Javi? Estoy viendo Si cogéis humanos Que giréis la cámara Me tengo que cambiar de lado, ¿no? Sí Que al girar la cámara Y luego Hacer lo de guardarte la cámara Si quieres arriba Y vemos Sí, ahora me guardo unas Unas camarillas Entonces Yo tengo que ir A ver A naranja Vale, pues voy a guardar Una serie de cámaras Primero para que Todo el mundo Vea mi Mi parte del tablero ¿Tiene una cerveza? ¿Has puesto una magua, ¿verdad? Pero vétela ya Que se quede en fría, hombre Yo la he teñido La he teñido de morao ¿Sí? ¿Se puede? Para nacer propaganda Es cierto, es cierto Si quieren publicidad Producidad neutra Promocioname, Javi Cuando puedas Os tengo promocionadas a todos Menos a Jorge No, yo no Yo no he dicho Me he ido antes de empezar Ah, vale Para que puedas hacer de todo Exacto Que lo primero que voy a hacer Va a ser cambiar el fondo Pero A ti no te hace falta realmente Pero es para él Que está haciendo el setup Ah, vale A ver Que estoy montando Las cámaras Con esto lo guay, Jorge Es que Se guardan una serie de cámaras Perdona Es que no sé Cómo se utiliza Es mi segunda partida En TTS Pero ya sabes Más o menos Eres un Inteligente A ver Cuarta cámara Ahora metemos aquí La quinta cámara Vamos a meterle Esta Esta Quinta cámara Y Creo que se me ha vuelto a tener Sí, está hecha Es esta cámara ¿Vale? Entonces Mira Jorge Si vas al vídeo de StreamYard Ahora ves cómo cambian las cámaras ¿Estás? Es que no puedo Vamos a ver Yo manejo Mac Entonces Si hablo Si abro el programa No puedo hacer La ventana pequeña Entonces Yo ahora mismo Solo estoy viendo Teyber Se puede Con una cosa Si le das a menú A configuración En Graphics Quitando full screen ¿Lo tienes? Ah, vale Vale Y Y ahora Ahora Vas al StreamYard Y mira Estas son las cámaras Vale Tú estás aquí Por ejemplo Y haces Y te manda A la cámara De un jugador Y te manda A la cámara Del otro Y te manda A la cámara Del otro Te manda A la del otro Te manda A un tablero Y te manda Al otro ¿Visto? ¿Lo tienes, Jorjito? ¿Jorjito? Yo me había caído Ya estoy aquí Ah, que se ha caído Jorge Vale, vale Pues yo Jorjito, Jorjito Ha muerto Vale, vaya Está los dos Javi en tierra Y Jorge y yo En órbita ¿No? Por lo que vean Es que siempre Aquí Lo es más fácil Yo, Jorjito Jorjito Y no estabas Ya, tío Porque se ha salido Cuando he salido A la ventana No pasa nada A ver Y vamos a guardar Está para el séptimo Me vuelve a promocionar Por última vez, Javi Sí Puede caerme más A ver, a ver Este ponga El octavo Vale Pues Estamos Jorge, tú eres las naves ¿No? Yo soy los de tierra ¿Cuáles son los que llevan Deck building? Meji Deck building Que son mecánicas Un poco raras Estos tienen como Un deck building especial Que en realidad Solo te mete heridas Los humanos héroes Y no lo puedes parejar Es como el Aeon Sen Que lo voltea Y tal cual Y este yo creo Que es el que más Más gracia Que tiene a la hora De construirse un mazo Ah, pues mira Jorge, está tocado El deck building Ah, bueno, vale ¿Cuál es? ¿En qué zona? Este de aquí Yo yo me voy a mostrar En África, vale Ah, en la órbita Vale, vale, vale Y ellos Las naves Las naves Voy a girar Voy a girar Vale Vale, a ver El lore Bueno, como ya ponía En el vídeo Estamos en el año 2107 Tres años después De conquistar el planeta Los humanos llegan aquí Con la intención De crear una refinería Y excavando, excavando Se encuentran un artefacto Activan el artefacto Y no tardan en darse cuenta De que han aparecido Los Anzen Que son Las naves alienígenas Al instante Claro Los humanos se alertan Empiezan a montar Toda una parafernalia Para sacar A todos los científicos De ahí Y defender el planeta En cuanto pueden Los aliens Se niegan a la comunicación Y como veis En tierra Ya han aterrizado Y van a saco A por la ciudad ¿Vale? Entonces Su objetivo Es evacuar a aliens Evacuar Evacuar científicos Y civiles Y los que tengan que caer Que caigan Se queden en el planeta ¿Y qué pasa con los aliens? Los aliens Son los grandes incomprendidos Los aliens vienen aquí Porque Supuestamente Lo que han encontrado Los humanos Es un artefacto De su antiguo enemigo Llevaban eones En guerra Y cuando por fin Han conseguido parar Llegan los mínidos estos Y les destapan A través Un artefacto De portales Aquí es Turquísima Que es una narrativa Espectacular Y lo que hacen es Vienen a cerrar A impedir que los humanos Reactiven ese portal Y otra vez vuelvan Otra especie Con la que llevaban Neones ¿Vale? Eso por ahí ¿Vale? O tiene Veis aquí A la derecha De cada vuestra Depende A vuestra izquierda Los humanos A la derecha Los alien Tenemos aquí Unas hojas de ayuda Levitando ¿Vale? Ah Vale Tiene un sistema De turno Bastante escrito Entonces Ayuda Quieras que nos ayuda A llevar el turno A facilitarlo Y a explicarlo Vale El juego Básicamente Se consta de 10 turnos Que se pueden acabar antes Y siempre va a seguir un orden Empieza Los alien de tierra Que se llaman principal Después van Los humanos de órbita Diría Jorge ¿Vale? Después van Los humanos de tierra Y después van Los alien de órbita Y este turquísima Mientras Mientras Se ha actuado en tierra Actúe el de órbita Y mientras El enemigo de tierra Puede estar pensando Que va a hacer Mientras actúa en órbita Y así Si os fijáis Siempre se va alternando Órbita tierra Órbita tierra Sí Vamos a acabar el juego El juego se puede acabar De cuatro maneras Dos inmediatas Y dos Que son un detonador De final de partida Inmediato sería Llegar a la ronda 10 ¿Vale? Aquí en el marcador Este de ronda O que los humanos O que los humanos Pierdan tantos científicos Los científicos son Estatistas de aquí Y cuando mueren Vienen al traque este De moral Si esto se va llegando Si se pone un científico En la calavera Pierde Inmediatamente ¿Vale? Lo alien Y esos son Formes inmediatas De acabar la partida Luego están los detonadores De final de partida Que son Cuando alguien llega A los 42 puntos Se termina esa ronda Y el que más haya avanzado Sería el ganador Y el otro era Si se consigue destruir El artefacto ¿Veis que la ciudad Tiene Si la edad Funda la ciudad Se ve que Que tiene una cúpula Una cúpula Que protege a la ciudad Y el artefacto Que está adentro Si los aliens Consiguen bombardear la ciudad Y hacer al menos un daño Destruyen el artefacto Y a otros detonantes De final de partida Se meterían puntos A final de ese turno Y se acaba ¿Vale? En caso de empate En puntos Van a ganar siempre los aliens De hecho los humanos Empiezan con 10 puntos más Si veis aquí Vale, pues He explicado eso Voy a explicar Voy a empezar a explicaros En el orden de juego ¿Vale? Voy a empezar con el Con el alien Me voy aquí A tu dejo de ayuda Tú tienes que Tú empiezas siempre Con cuatro cartas En la mano ¿Vale? Creo que esto ya se ha agarajado Rómate cuatro La información es pública ¿Vale? Entre las facciones Se pueden enseñar cartas Se puede hablar Carlos, la verdad Es que Nos vamos a ir Con tu compañero ¿No? Si a tu compañero Puede enseñar las cartas Si quieres Se supone que aquí No nos Nos podríamos comunicar Pero bueno Usamos el WhatsApp O algo Y ya está Sí, sí Por ejemplo Le damos al mute Le damos al mute Y te hago videollamada Jorge Vale Venga El caso Por donde iba Por explicar al jugador Alien de tierra ¿Vale? Tú siempre en tu turno Como pone aquí Turno El orden de turno Tú juegas tres cartas Y depende Las cartas tienen varios usos Y luego robas Hasta tener cuatro Ese es tu turno Yo creo que está la pasión Más sencilla Compensa que luego La de órbita de alien Es bastante chunga Y tú ¿Qué puedes hacer Con tus cartas? Nos vamos aquí Te voy a enseñar Como La anatomía De una carta Como ¿Qué puedes hacer con ella? Vale Ya está, ya está Es bonito, ¿eh? A mí me gusta Está chulo Las minis Tienen buena pinta Además Sí, sí, sí Y está cargadito Vale Las cartas Las cartas Tienen varias secciones Está Esta sección de aquí Y luego Esta sección de aquí Ahí Sí, el dibujo y el nombre Bueno Sí, el dibujo Tú cómo puedes usar tus cartas Puedes usar la parte de arriba ¿Vale? Que como ves Marca localizaciones del tablero Este es un juego Bastante asimétrico Hasta decir basta Y la única cosa común Que puedo decir en tierra Es las zonas del tablero Cuando veis Hay una línea roja Es un tono intransitable Y es considerado Yocente Cuando hay una línea roja No sé qué era eso ¿El qué? Un papel No sé Vale Vale Como iba diciendo Usar una carta Como Como la parte de arriba La localización Sí Tú puedes emplear Esa localización Para hacer las acciones Que te vienen aquí ¿Vale? Las cartas Esta forma de hacerlas Es descartar ¿Vale? Para usar esta carta Podemos ver Hay como una balanza Cuanto más mueva Menos ataques Y cuanto más ataques Menos mueves Es decir Tú puedes mover Cinco unidades Desde o hacia La zona implicada A veces hay algunas cartas Que no es el caso De las que ha sacado Pero hay algunas Que pueden tener Dos ubicaciones En ese caso Siempre mover Puede ser Desde o hacia Las zonas que aparezcan Sombreadas en rojo ¿Ves que se ven ahí Sombreadas en rojo? ¿Cómo con este Puedo mover de aquí Aquí? Bueno Con la que tiene ahí De aquí El movimiento es adyacente Y uno Tiene que ser adyacente Vale Sí, sí, sí Y una unidad No se puede activar Más de una vez por donde Vale Podemos ver cuatro Estoy en tu hoja ¿Vale? De ayuda Podemos ver cuatro Y atacar en un espacio En el espacio Donde Al que ha entrado Que es una zona De la sombreada Mover tres Y atacar O atacar dos veces ¿Vale? ¿Pero dónde estáis viendo Los números? Aquí en la En su hoja de ayuda Ah, vale, vale, vale Ahora no tenemos Una hoja Javi a la derecha Ya, ya, ya Lo vi, lo vi Pero pensaba que Estábamos leyendo En la carta ¿Vale? ¿Vale? Tú tenías Tú tenías un ataque Que era ¿Qué te podía atacar A distancia, tío? Sí El de mover tres El de mover tres Y te permite atacar Fuera de la zona sombreada ¿Vale? Sí Vale Ok Y luego El otro uso de las cartas El de abajo Que son efectos ¿Vale? Los ataques Ahora te lo explicaré Los ataques Cuando hablas de Backbuilding En esta facción Es por la bolsa Esta que ya me dice Son los éxitos Y los fallos A la hora de atacar Entonces El efecto de abajo Pues básicamente leerlo No me he querido Meter No he leído ninguna carta Ni nada Sí Son efectos Y ya está Hay algunos efectos Que sí que son Por ejemplo Curar a tu Los nombres Pues tienes Lo bueno es que El que se ha currado el mod Ha puesto el nombre Cada unidad Si pasa la ratón Ah, mira que bien Sí, legión Hay tres tipos de unidades Legiones Que son los más pequeños Cinturiones Y la emperatriz Esta Que la voy a hacer Más grande Que vasile ¿Vale? Esa es la emperatriz Esa es la que más puntos Te va a dar Así que es la que tienes Que proteger Ahora al final Tire los objetivos Y lo que mola Es que todos los objetivos Quieres que no Yo puedo ayudar A mi objetivo de tierra Matando unidades Y Jorge te va a poder Ayudar a ti también ¿Vale? Que es lo que nos va a dar Vale El otro gusto De tus cartas Es jugarla aquí En lo que se llama Directiva ¿Vale? Esto es muy sencillo Tú cuando eliges Una directiva Por ejemplo Eliges hacer esta de aquí Tú haces las dos cosas Que pones Como quieras O lo de arriba Y lo de abajo primero Como tú quieras Y luego tapa una La próxima vez Que vuelva a hacer Esta directiva Pues solo podrás hacer La que te ha quedado por tapar ¿Vale? Y taparías Y ya se te quedaría Directiva anulada Hasta que tengas que barajar Tu mano de acciones Donde recuperiré Estas cartas ¿Vale? ¿Cuántas cartas Tiene en el mazo? Tiene 16 Bueno, sí 20 así 21 Vale Eso por ahí Ahora El ataque Ahora te va a explicar El ataque Bueno y te pone aquí El final de turno Pues roba tantas cartas Como Para tener 4 en la mano ¿Vale? Vale Lo que es bastante sencillo Es sacar una fórmula Que se saque a partir de Las unidades que tengan una zona Por ejemplo Imaginemos que esta unidad Atacan aquí Y atacan Pues tú tienes que dividir Las unidades por 2 Por 2 Y eso es tu valor de ataque El valor de ataque Serán los cubos que saques De tu bolsa de combate Vale Entonces serán 3 en este caso En este caso Da igual el tipo de unidades Que vayan En el ataque Lo que importa La diferencia de unidades Son las vidas Las legiones Tienen uno de vida Los centuriones 6 7 Y la emperatriz 6 Vale De hecho por ahí Hay una cosa Muy guapa Que es que Estas unidades De aire Los rateletos Pueden descender Y aterrizar En este caso Sumarían 2 Al factor de ataque En una zona En la que ellos estén Y si este ratelet Luego cuando aterriza Lo ponemos más grande Y que se nace Cuando aterriza aquí A esta Hemos dicho que eran 3 Con el rateletos Sumarías 2 Te das 2 Al total ¿Vale? Divides las unidades por 2 Y luego le sumas 2 Por el rateleto ¿Sí? Y ahora ¿Cómo se resuelve el ataque? Sacas tantos cubos Y los cubos te van a decir Cuántos éxitos sacan los negros Que se llaman focus Son éxitos Y los blancos son fallos Pueden darse Varias casuísticas Por ejemplo Esto Y a ver Tiene que va a salir ahora Todo Necesito todo blanco Saca Ahí Saca todo blanco Pueden darse Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Pueden darse Imaginemos que saca Ya se saque A ver Pueden sacar Estas tiradas de Uy Un cubo blanco Imaginemos que estos son Tres ataques distintos ¿Vale? En este ataque En el de abajo Han sacado dos éxitos Y un fallo Si sacas más de un éxito Uno de los éxitos Se te quedaría fuera Y los demás Para la bolsa Cuando sacas más de un éxito Un éxito lo pierdes Estos son Perdón Lo estaba diciendo al revés Sí, los blancos son fallos Son los fallos ¿Vale? En este caso Se ha sacado solo un éxito El éxito Como solo se ha sacado un éxito Todo va a la bolsa de nuevo En este caso Ha sacado más de un éxito Perdería un éxito Y el resto A la bolsa Este tiene que estar de nuevo En tu En tu hoja de tío Lo voy a dejar Y cuando sacas todo fallo Quita uno Y el resto A la bolsa La bolsa se va a ir Tanto yo desde órbita Te puedo meter cubos El rival que puede meter Escubos malos también Así que tú vas a tener que procurar Que tu bolsa esté lo más limpio posible Y lo más certera ¿Vale? Vale, por ahora Todos son mecánicas muy sencillas Solo que hay que ver Cómo encaja todo esto Sí, sí, sí Y ahora ¿A qué se dedica esta facción? Pues atacaría Destruir Todo lo que hay en tierra Hay que tener ciertas cosas en cuenta Como la vida de los rivales Los marines tienen dos de vida ¿Vale? Te dicen que los tumbes Pero como lo veo complicado tumbarlos Tenemos que hacer el flip y todo Yo lo que veo es pintarlo de rojo Si lo veis más útil Yo lo veo más útil Hacemos flat Y lo pintamos de rojo Para determinar que un marine Que tiene dos de vida Tiene ya un daño hecho ¿Vale? Vale Eso por ahí Eh Bueno, puede dar la vuelta Ya está También Más fácil Pues sí Pues sí Le damos la vuelta Le da la F Y ya está Cuando lo coges Se te vuelve a poner de pie Entonces Creo que es mejor pintarlo Total Vamos a ver Llevo a los científicos Un científico tiene uno de vida Y solo puede atacar Si está solo en una ubicación ¿Vale? Las milicias tienen uno de salud Y los héroes Tienen heridas Como veis aquí está el mazo de heridas Luego ya miraremos Cuanto más heridas le hagan Pues más se te ensucia el mazo Más complicado se te hace actuar A los héroes Eso por ahí Esa es la resolución de ataques contra unidades Luego hay Unos objetos especiales Que son los ¿Veis esto de aquí? Deflectores Sí Y otro que no está desplegado Que son Bueno, mira Ven aquí Si lo veas Esto de aquí Estas son los dos Los dos tipos de objetos móviles Que pueden desplegar Los humanos Que son deflectores Y campos de asociación Los campos de asociación Tienen dos de vida Antes de ser destruidos Y los deflectores Es que el humano Puede decidir Cómo reparte el daño ¿Vale? Entre sus tropas De esa ubicación Defector Repartir daño Campo de asociación Dos de vida Y tienes que atacarte siempre Primero al Al campo de asociación Y ahora me queda Para explicaros Solo los edificios Edificios ¿Cuánta salud Tiene un edificio? Mira Por ejemplo Absorción Y deflectores ¿Vale? Aquí están Los deflectores Y los de absorción Y estos son los edificios Estos son edificios Estaba mirando yo mal Hay uno en cada esquina Del tablero Aquí, aquí Y aquí Y el edificio Mola mucho Tiene Dos tokens Que son los dos de salud Que tienen Cuando pierden uno Se le quita Y cuando pierden el siguiente Se golpea Y ya demuestra su carga ¿Vale? En el momento Que un edificio es destruido Un edificio No puede sufrir Más de un daño Por ataque ¿Vale? Es decir En un ataque No puede hacerle dos de daño Pero si haces dos ataques Como era tu acción De atacar dos veces En la misma ubicación Si podría destruirlo En el momento En que un edificio es destruido Inmediatamente coloca Una vaina estelar Un sky beam Que esto va a facilitar El contacto Con las tropas De órbita Eso inmediatamente Tú destruyes Y colocas ¿Vale? Sí, sí Luego están los pilonos Que son los que están Manteniendo el campo de fuerza En torno a la ciudad Y son clásicos En la historia Contra los humanos Tienen tres de vida Los edificios No se pueden recuperar Pero esto sí Hay cartas que tienen humanos Que pueden llegar A regenerarlos ¿Vale? Tendría uno Dos Me sale Ah, vale Que está Se había metido Debajo el tablero Los pilonos Tienen tres de vida A diferencia De los edificios Que tienen dos Cuando los pilonos Hayan caído Se puede bombardear La ciudad Cuando un pilono Haya caído Veis que la zona Está clareada La que pone Westpilot Eastpilot Esta zona No se puede bombardear Mientras el pilón Este activo Se está protegiendo ¿El central plane también? Central plane no Central plane no Está protegido Vale Solo laterales Solo Eso es importante El Eastpilot Porque es la forma Si veis el tablero De órbita El planeta Está dividido Ahora lo veremos Y creo que ya está Macho Esa es la facción Más sencilla Esta ¿Cómo joder? Pero lo bueno Es que hay cosas Que estoy explicando Ahora Por ejemplo Claro Hay cosas Que van Lo que es Un campo De absorción Y un receptor Me estoy mirando Aquí En la hoja De ayuda Creo que está Todo Mecánicas Curiosas Que tienen Tus cartas Es la del La del De sobar Que es que Son unos Aliens necrófilos Y lo que se dedican Es cuando mata A un alien A un humano Perdón Tienes que poner Un token De estos Decaídos ¿Vale? Un token De cadáveres Solo Estos Los héroes No dejan Toques de cadáveres ¿Vale? Porque se quedan caos Nunca mueren Siempre están caos Esto Cuando Hay ciertas cartas Que te dicen Spawn Cuando se refieren A Spawn Es de sobar Allí Y Para eso Cuando de soba En un cadáver humano Puedes generar Dos cosas O una legión Que es una unidad De estas chiquititas Las más sencillas Tuyas O una unidad Todavía más pequeña Que no son útiles Para el combate Entonces no tienen No tienen miniaturas Y las llaman critters Que te dan un punto de victoria Porque se supone Que están creando caos Por ahí Por el campo de batalla Y por los asentamientos ¿Vale? Entonces cuando puedes Spawnear De sobar Puedes crear una lección O critters Un punto de victoria Para lo alto Vale Y creo que Con eso ¿Y cómo puntúa? Eso iba a explicar Cómo puntúa Es ya lo que me queda Cómo puntúa Aquí te viene tu objetivo Y te pone aquí Para que tengas en cuenta Lo de tu oponente El principal El que más puntos te va a dar Va a ser Conseguir que la emperatriz Llega a la ciudad A donde está el artefacto Y que permanezca ahí Cada turno Que la emperatriz Permanezca en la ciudad Es decir Cuando te vuelves Que todavía esté ahí La emperatriz Cinco puntazos Destruir un pilono De defensa Otros cinco puntazos Dejar cabo a un héroe Cuatro Matar a un científico De Chris Moral ¿O acordáis que os dije? Bueno, Jorge no estaba O creo que sí estaba Era cuando mata Un científico de estos Sí, sí estaba Más a la derecha Del tracto de Moral ¿Vale? Y conforme vaya Conforme se vayan poniendo Veis que hay unos números Esos son puntos de victoria Que le está restando al humano Cuando se ha tapado Se le quita Su punto de victoria al humano Si se tapa De la calavera Fin Vale Ha perdido toda la información Del artefacto A ver, carajo Se ve un poco mal La hoja esta, ¿no? Si le metes mucho zoom Se ve verdura Si no le meto zoom No se lee Ya, ya, ya Yo es que ya Le doy tanta vuelta A la manual Que Dice Destruir building Que destruir edificios Que no pilono, ¿vale? Destruir edificios Te da un punto de victoria Más uno Por cada vaina estelar Que haya en el tablero Primero cuando destruye Un edificio puntúa Y luego ya colocas La vaina que te ha permitido Destruir Que tal Se te permite colocar Por destruir ese edificio O sea, primero da un punto Y ya está Claro, primero Si el alien destruye esto Voltea, destruye Puntúa Un punto por haberlo destruido Y otro por cada vaina estelar Que haya en otro lugar Del tablero Y luego ya coloca esta Esta no le daría puntos, ¿vale? La que acaba Y los filonas No le dan vaina estelar Solo lo edificio Y creo que ya está Spinal from Fallen Que es lo que he dicho Que es sacar criaturillas De los caídos Un punto Esta es tu opción, Javi Es la más sencilla La verdad Estoy mirando aquí Está todo Bueno, gente del chat De los que estáis viéndolo ¿Cómo vais? ¿Dudas? Yo lo que más le temía Este juego A la gente del chat Porque la explicación Es tochísima Bueno, pues lo has explicado Por ahora Perfecto, ¿eh? Se intenta, tío A ver Lo que me queda Bueno Es una cosilla Que tiene que tener Javi En cuenta El alien humano Y tú también, Javi Legacy Es que los héroes Siempre cuando reciben El primer daño Lo absorben Por eso Ahí está la estrategia De los deflectores A ponerlos Para que absorban Tu héroes El primer daño Y que no se lo lleven Tus tropas Por ahora Eso Creo que está todo Claro Y una de las grandes Carencias de lo humano Es que todas sus unidades Son de un solo uso Una vez mueren Fuera Tanto en tierra Como en aire Y los alienes Es tropas infinitas Pum, pum, pum También son más flojos A ver Eso hay que tenerlo en cuenta Había elegido mal el bando No, me recuerda El de la guerra De los mundos Este que ha sacado Duit Games Pasa lo mismo Los aliens Pueden hacer respawn Y van metiendo Continuamente cosas Y los humanos Te quitan La nave De los humanos Va a flipar Porque somete Unos pepillazos La guerra del anillo También Prima hermano También me lo acuerdo a mí Si se parece A la guerra del anillo Estoy dentro Vale, yo creo que con eso Ya está explicado eso Ahora voy contigo Javier Vale En tu jugador ¿En qué consiste? Tu espina Entre ellos Nos vamos aquí A tu hoja de ayuda Y pues básicamente Lo que voy a hacer Va a ser leer de esto Salvo que haya cosas Que no vengan aquí Tú empiezas Barájate Vete a tu mazo Este Enróbate cuatro Y otras cuatro Directamente Las ponen aquí En discap Vale Es tu preparación Boca abajo O boca arriba Boca arriba Y no No se pueden alterar ¿Vale? Es como en el Aeon Sense Que no Tu mazo no se puede En ningún momento Puede alterarlo Salvo Que se especifique Que te diga Baraja a tu mazo Tu turno se consiste En cuatro partes La primera es Fase de activación Es coger una carta De las que tienes En la mano Voy a cogerte Por ejemplo Esta Aquí en el descarce Y te voy a hacer También Te voy a diseccionar Tu carta Tu carta Tiene estos símbolos De aquí Lo tendremos que tener En cuenta después Tiene Un efecto Aquí abajo Y tiene Un héroe aquí Bueno en este caso Que calidad de explicación Tenemos hasta Lapiceros Pizarra Vale Viene ahí Es en este caso Bueno Ejemplos Regulera Ah está bien Está bien Sí Bueno Ponerla aquí Que se vea En tu fase de primera Fase de activación Tienes que coger un héroe Y descartar una carta Para activar un héroe La carta No descartará El eliminar Aquí en el Sauster ¿Ok? Vale O sea que Te ponen las reglas Que no tengas miedo De que más cartas Porque hay cartas Suficientes Imagino que va a llegar A un momento En que tendrás cartas Tan potentes En la mano Que digas Hostia tío No quiero quemar ninguna Pero insiste En que no tengas miedo De quemar cartas Y que básicamente Que lo hagas Todos los signos Te lo dicen directamente Y esta parte Lo que tienes que hacer Pues coges Esquema una carta Te fijas en el héroe Que te he señalado Ahí en blanco Y ese héroe Puede estar Noqueado O no noqueado Si no está noqueado Si está noqueado Solo hace el efecto De abajo ¿Vale? El texto Y si está sin noquear Está activo Puede hacer Las tres cosas Que te vienen aquí ¿Vale? Te estoy en tu hoja de ayuda Y se activa un héroe Sin noquear Elige dos diferentes Puede elegir dos de estaciones Diferentes Mover A una localización Adyacente Recordar que las líneas rojas Son no adyacentes Hacer un daño Aquí es donde está La mecánica Más rara Y más anticlimática Que he visto yo En el juego Que ahora os explicaré Más adelante Cuando explique los daños Cómo hace daño Esta opción Y colocar un deflector Máximo uno Por localización Si en algún momento Necesita un deflector O un campo de absorción Y no hay Porque los tienen estos desplegados Puede desplegarlo Y tener que lo de otros lugares De establecer ¿Vale? Eso básicamente Pues hacer Algunas de esas creaciones Dos de esas creaciones Y activar el texto Recuerda que las acciones Solo puede hacer Si tú eres No destacado Ahora vamos a la fase Momentum Que aquí es donde vamos A usar los símbolos Que te he señalado En verde Aquí puedes llegar A usar hasta dos cartas Y se sumarán los símbolos Tienen los símbolos De Momentum Que son las banderas Y los símbolos De activar edificios Que si te fijas Aquí en el edificio Te viene aquí El rayito Símbolo de usar un edificio Te voy a explicar Este que es más sencillo Solo puedes usar Un edificio por turno Y te vas a un edificio Y lo activas Aunque vengan más iconos De esos Aunque vengan más Aunque haya usado Dos cartas Que los dos tengan Símbolos de rayos Solo puedo usar un edificio Una vez ¿Vale? 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 Lo voy a explicar ya Porque son bastante sencillos Son solo cuatro Mira, estoy aquí Estoy en el Western Esto es el Raylan Usaron este arma Para destruir una legión Una criatura de estas De cualquier lugar del tablero Vint A la muerte Vale Pero La que sea De donde quiera Hasta la puta reina No, no, no Una lesión No, otra vez Una lesión Vale, vale Vale La estipilla Matriz de comunicaciones Esto de aquí Esto te permite ganar un drone Los aliens Cuando han llegado al planeta Los primeros que han hecho Han hecho cargarse Todos los satélites Y esta es la única Espera No estoy aquí Esta es la única forma De comunicación Que tienes con la órbita Este es un recurso Que tendréis compartido Tanto Jorge como tú Y son La hostia Te permiten despegar Marina en tierra Bombardear Así que Esto es muy bueno también Luego está aquí El jammer Esto gracias A la explicación Que le han dado Esto es que Es una estación meteorológica Pero que han descubierto Que interfiere En el lenguaje De los aliens Y lo que causa Es desconcierto entre ellos Como ves Le metes dados de error Le metes un cubo blanco A su bolsa Y lo activas Vale Y luego está El hospital Que es la más También es lo que yo creo Que es lo mejor Porque te permite curar heridas De los errores Lo que tienes que hacer Es robar tres cartas Mezclarlas con tu mano Y descartar tres cartas Si en ese descarte Hay al menos una herida La que se la devuelve Al mazo de heridas De su héroe Vale Vale Sí Solo puedes descartar una Recuperar una A un héroe Eso es lo que hace el hospital Y ahora vamos Con los símbolos De Momentum Que son la bandera La bandera No me he enterado bien De este Del Del Comps Array No me he enterado bien Porque estaba Estoy haciendo 170 cosas a la vez Ganar un drone ¿Veis aquí? Están aquí los drones Están en la bolsa Drones Echo Vale Que no sabemos Para qué valen Por ahora no Pero ya te digo Que sirven Para desplegar marines Que son tu unidad Estas las segundas Más poderosas Después de los héroes Para que desde órbita Bombardeen tierra Son muy útiles ¿Vale? Es tu forma de comunicarte Con Jorge Y un segundo Ah, vale Estoy echando de menos A alguien ¿Jorge? Sí, sí Ah Ahí Aquí Me faltaba alguien Tío ¿Qué faltaba? Oye Aquí 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 En la esquina Ah Aquí Ah Muy bien Vale, vale Perfecto Nosotros Ese que es Turchi Ah Mira 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 Vale Sigo, vale Iba por Por cómo gastas Tu Estamos en la fase momentum Y cómo gastas Tus banderas De las cartas Puedes gastar hasta Dos cartas Como decía Podemos usar dos cartas En esta fase Y aquí se combinan Los símbolos de momentum Para hacer todas las estaciones Que te vienen aquí Javi Yo en tu hoja de ayuda Espera, espera Que estaba con lo de Almera Mandándoselo Vale Ya estoy de nuevo Siempre con nosotros Almera Vale Todas estas acciones Las que puedo hacer Gastando banderitas De momento Vale Usar un héroe La capacidad especial De un héroe Mover Un héroe No activado Aquí te vienen unos Mira Este símbolo Esto está bien De activación De aquí Los puede usar Para Los puede usar Los dos Los de tierra Para marcar unidades Que ya hayan sido activadas ¿Vale? Podéis hacer copy y paste Vale Vale Un héroe Entonces Un héroe no activado Un héroe que no haya usado En la fase anterior ¿Vale? En la fase de activación Pueden moverlo Puede hacer que una milicia Un marine O un científico Se mueva Puede hacer un daño En una localización Con una milicia O un marine Máximo de una vez por turno El movimiento Sí que se puede repetir ¿Vale? Pero el ataque no Una unidad no puede atacar dos veces Pero sí que puede mover más de una vez Esto en el caso del humano En el caso de los alienos Luego era Colocar un deflector En cualquier localización Con una milicia O un marine Y quitar un token de caído De Fallen Recordáis que son los que Con los que copulan Los alien para sacar A otra Solo estáis viendo aquí ¿No? Vale Esto del listado Este que te viene ahí Todo eso se puede hacer Con Un bandera De momento Uno por bandera Repetimos Usar La habilidad activa De un héroe Que esas ¿Cuáles son? Estas que están aquí puestas El texto que viene Exacto Eso Vale No me la he leído Así que no sé lo que hacen Imagino que Nada, ni llore yo Mover Un No activo héroe A un sitio adyacente Mover milicia Marine o científico ¿Cuáles son las milicias? ¿Cuáles son los marines? ¿Cuáles son los científicos? Milicias son las marrones ¿Vale? Lo bueno es que si pasa El ratón te lo pone Los marines son los verdes Milicias Marines Y los tokens Son los científicos ¿Vale? Ah, los tokencitos Estos son los científicos Son tu Principal recurso Lo que tienes que Conseguir evacuar ¿Vale? Eso es la fase momentum En esta fase También tú puedes usar Las cartas estas de héroes De heridas Que te estén manchando la mano ¿Veis que en la esquina de arriba Que pone una equis? Porque no tienes La puedes usar la fase momentum Pero no te va a aportar nada Solo quitártelo de la mano ¿Vale? La manda al descarte Y ya volverá Eso por ahí Ahora, fase drone Esta es la fase En la que puedes gastar Hasta dos drones Y hacer alguna de estas dos acciones Vale Los drones son un recurso Compartido Con Jorge Os lo ponéis Perdón que es Están aquí en medio ¿Vale? Os lo vais a Vuelveloco Mi teclado se vuelve loco ¿Empecéis con dos? ¿Vale? Estoy aquí Esta es esta zona Sí Sí Sí, si queréis podéis poner Vale Vale Las dos cosas que puedes hacer tú, Javi El lanzar un científico a órbita ¿Vale? Para que luego Jorge Si puede Lo rescate El lanzamiento es con un drone Y entonces no tienes fuerza suficiente Para salir de su órbita Y se va a quedar En la subórbita Él va a intentar sacarlo a órbita Y desde ahí rescatarlo Si un científico Acaba el turno de Jorge Que va después de ti ¿De la expectativa? Sí, va después de ti Sí ¿A órbita? No, va antes que tú Si cuando acabe Jorge Y hay científico en la órbita del planeta Decía encima del planeta Mueren Vuelven a reentrar en órbita Y se deshacen Se machurran Exacto O sea, da toda la vuelta A los que yo mando Da toda la vuelta Hasta que le llegue a Jorge Para que los salve Exacto Puede lanzar un científico Y se pueden lanzar Desde las zonas de pilono East y West Y desde la ciudad ¿Vale? Desde fuera no Tenéis que moverlo Movilizarlo Y llegar ahí Para evacuarlo Y luego lo que dice Requiere una armada En órbita Una fragata de la armada En órbita Para desplegar un marine En una zona adyacente Y inmediatamente hace un daño ¿Vale? Esto lo voy a explicar ya Nos vamos al tablero este De aquí De la órbita Y es que el planeta Está dividido Y a su vez Está en contacto Con dos secciones Que la llama órbita En verde Por ejemplo Si Jorge Si tú, Javi Quieres que Jorge Despliegue un Marine Él tiene que tener Una fragata En una órbita Adyacente a la sección Que tú quieres Y entonces Podría hacer Uno de tus Marines de aquí Tienes 6 Como máximo Y desplegarlo En una de las zonas Que sea Que se llame West ¿Vale? Las zonas centrales Se consideran también Son ambas Son tanto West Como East Hay Tres zonas Cuatro zonas centrales Los dos pilos Y cinco Pilos Ciudad Plan El 20 O sea Él me lo lanza Desde arriba A órbita Pugas un drone Y este lo Te lo despliega Pero el plan Previamente Se tiene que haber Posicionado ahí En órbita Y no se da Esa circunstancia No puede Y cuando el Marine Cae a la zona En la zona que cae Hace un daño Y eso es lo último Ya Luego te pone Que robes cartas Hasta tener cuatro Y que voltees Tu mazo de descarte No se baraja Para si necesita Robar más El ataque Esto me parece Un caos Tío Dice Dice Turchi Dice Turchi Que cuando se hagan daño En una zona A los aliens El daño Se adjudica Alternando entre Legacy Y Javi Es decir El primer daño Que haga Lo asigna Javi El segundo Lo asigna El Calabrus El tercero Javi Así Me parece un caos Me parece Lo que he pensado Es coger Estas fichitas De aquí Y poniéndolas Por zonas Cuando esté rojo Que lo asigne El alien Y cuando esté verde Que lo asigne Que es lo único Que se me ha ocurrido Bueno Lo vemos Lo vemos luego A ver El daño se aplica Alterno Nunca A ver Que me falta Por explicaros El coste Vale La asignación De daño alterno Los deflectores Los edificios Lanzar los edificios Desde La tierra Yo creo que Prácticamente Está allá Tío Ah vale Cuando Se me ha olvidado decirlo Cuando un científico Se ha mandado a órbita Se le ponen dos cristales De estos de Prometeo Surando eh Madre mía Qué explicación más intensa Mira Cuando un científico Se manda a órbita Se voltea Se convierte en un transporte Y se le ponen Dos cristales debajo Estos cristales Si luego Jorge Cuando llegue a su turno Le explicaré Si es Jorge Lo puede recuperar Los cristales Y usarlos para Sus fines más perversos O sea El científico Se va Extrayendo cristales De la City Claro Es como De la tierra Han dicho Pues ya que vais Llevaros esto Y ya los vais Y ya los de ahí arriba A ver Salvando las distancias Es verdad que Lo que más me recuerda Es una guerra del anillo En plan asimétrico Y tal No sé Creo que en cuatro bandos Muy buena pinta Por ahora Es lo que hicimos El juego Pero En cuanto Yo creo que Cuando esto fluya Puede molar Puto Turchi Me cago en la hostia Te va a gastar Y luego aquí te ponen La vida que tienen Tanto tu unidades Como las de Las de las principales Que son los aliens de tierra Creo que esto ya lo he explicado antes Bueno aquí te pone una cosa Antes que las vainas estelares La sky beam Tienes dos de vida Se pueden destruir Y ya no pueden volver Porque ya ese edificio Los edificios no se pueden reconstruir Creo que ya Y luego los objetivos Pues son básicamente matar Matar, matar, matar Matar a la emperatriz Matar a un centurión La emperatriz te da 10 puntazos Un centurión 3 Una vaina estelar 2 Y Si un científico Estos tres puntos No es por mandar la órbita Estos tres puntos Si el objetivo Si luego el científico Consigue sobrevivir Y salir de la órbita ¿Vale? Vale Y Pues ya está Bueno eso lo vamos viendo luego Un poco Cuando ya estemos jugando En el entreturno Vamos analizando Vamos rascando Descubriendo un poco La película Ha preguntado alguien en el chat Si solo tiene versión 2 contra 2 O tiene más Más modalidades de juego Un solitario al final de la instrucción Y un colaborativo Pero no me lo he leído No sé cómo era Un colaborativo O sea Contra la máquina Estamos hablando de Turchi Se habrá creado ahí Un bot Dos contra los dos bots Y luego un solitario En el que es Una facción tuya Contra todo Y la otra facción A modo de un bot ¿O qué? Imagino que claro Que llevarás todas las dos facciones Y se puede también Para dos jugadores El juego Y ya va todo Tiene que ser un buen cacao Eso Sí, no Eso A mí no me llama Me parece que además Lo original es que sean Dos y tengan que compenetrarse ¿No? Sí, sí, sí Pues creo que solo me falta Por explicarte El daño de tu héroe Tu héroe nunca mueren Como muchos se quedan cacao Se quedarían tumbaditos En una zona Y no reciben No dejan token de spalens Para que lo copulen Los aliens El primer daño Como ya dije antes Se anula Y el resto lo que hace Es meterte herida ¿Veis aquí que tienes la herida? Sí, me voy a llegar Al otro lado del tablero Espera Aquí Herida Y siempre hay una carta menos Porque en el momento En que reciba Hay tres cartas El cuarto hit Exacto Este Knocker Knockout Vale Podrás resucitarlo En algún momento En el caso Cuando caes Vamos por partes Cuando caes Te vas a tu mazo A tu mano Y a tu descarte Y buscas todas las cartas De esa unidad caída Y las retiras Del juego Si tienen Esta calavera de aquí De esta calavera Naranja Hay unas calaveras aquí ¿Dónde? En la esquina superior derecha Ah, sí, sí Si es naranja Se queda en el mazo Como el recuerto Por los caídos Y el dolor Y te está pringando Después de morir La blanca Sí que te permite Sacarla Si en algún momento El héroe Resucita Pues recupera Las cartas Se las pones debajo La naranja Se te va a quedar Siempre en el mazo Y nada Seguir peleando El tío se podía haber hecho Un jueguín Y se ha hecho Una cosa A ver cómo fluye Pero tiene una pinta tremenda Esto Loquísimo Ahora voy con Jorge ¿Vale? Muy bien Eso por ahí Jorge La armada humana Muy bien Los verdes ¿No? Las naves verdes Las verdes y las naranjas Que eran naranjas Y tu nave bastión Son las mastochas Vale Así cosas generales Que tengas que tener en cuenta Tú vas a tener que Sobre todo Intentar controlar la órbita Para que yo no lo bombardee Y para que pueda apoyar A Javi con marina Y con bombardeo tú Y defender a la vez Esto que está En el otro punto del mapa Que es una refinería luna De los cristales De cristales Prometeum Que son un principal recurso Que la necesitas tú Pero ahora Te tienes que dividir Tu armada Entre aquello y esto Tus propas son De los retornos Es decir Una vez muerta Muerta se queda En cambio yo puedo Tengo que la nave No diriza Y a otra La tropa La cobra esta Que generan naves Sin parar Y aquí Tienen nuevos interceptores Que son las únicas tropas Que va a poder meter de nuevo ¿Vale? Vale Eso por ahí Tus cartas Anatomía de tus cartas Tienen la parte de arriba Tienen Es un texto Y tienen Una parte de abajo De daños Son esto Ahora Iré parte por parte Te ves Y vámonos a tu hoja de ayuda Esto para que tenga en cuenta Las tres secciones De tu carta Vale Se ha sacado la chorra Las hojas de ayuda Estas Las ha creado alguien O vienen con el juego No, es el manual Y está bastante De esto hay partes Que pone Incluir un ejemplo aquí Poner un símbolo aquí Está todavía en pañales Espero que haga una hoja de ayuda Así La verdad es que están muy guapas Y las hace guay La hoja de ayuda Más bonitas Más bonitas Pero tiene que hacer una hoja de ayuda Para cada uno Es fundamental ¿Por dónde iba? Las partes de la carta La línea roja Es como en tierra Las líneas rojas Se consideran no adyacencias Son escombros Y no se pueden ni cruzar Ni se consideran adyacentes Un lado con otro Vale Vale Tu turno Tu turno La fase de Fase Prometeo Esta viene aquí Que es generar cristales Tú puedes generar cristales Si la refinería lunar No ha sido destruida Por el lado del otro Viene ya destruida Si no está destruida Coge un cristal Y te lo pone a tu reserva Y si Una de tus naves grandes Una fragata O un dreadnought Está junto con un científico Pongamos Acordáis que los científicos Salían con cristales Si Si ese científico No se ha rajado Decís Tú has decidido Arriesgarlo Y en vez de que salga Escapado Es de que escape Se quede aquí en órbita Que lo está exponiendo A que yo Como alien Valle lo reviente Si hay Está junto Alguna de estas dos naves Poder recuperar Todos los cristales Que están con él Vale Que son dos No están nada mal O sea Que en total Puedo contar Con tres cristales En ese turno ¿No? El que genera La luna Y los otros dos Y la luna Yo creo Que es fundamental No me he leído Los consejos Que te pone Al final de cada Acción Pero yo creo Que perder esa luna Te va a doler mucho Porque Tu tecnología Consume cristales Son las fases prometidas Que una fases de ingresos Clásicas Ahora viene Ahora viene Fase de táctica Tienes que Les llenar De las tácticas Y hacer La parte de arriba Vienen las naves dibujadas ¿Vale? ¿Cómo se lee esto? Básicamente Este viene En las naves dibujadas Mira Del cojono Han salido Los símbolos aquí Que puede venir Coordinate Que es ganar Ese número En drones Echo Os lo ponéis aquí Que son siempre Compartidos Recordad Puede venir Una nave Con el nombre Y con un número encima Esos son Cuántas unidades De ese tipo Puedes mover Es decir Con esto Podrías mover Tu dock de rednaut Que tienes Luego te viene While Que lo puedes convertir En cualquiera En coordinate En drones O en cualquier nave Y la activas El jaleo Que lo explicaré Después Es que cada nave Hace una cosa ¿Vale? Pero esta es la fase De activación Elige una carta La pone aquí Intucional activa Y hace en la parte De arriba Y o si Puedes decidir No jugar Carte ese turno Y ganas Dos drones Echo Esta es la opción Luces Esa es la fase Táctica Fase de drone Gastar hasta Dos drones Siempre el hábito Límite también Era hasta dos drones Y hacer una De estas acciones A coste Uno por Por acción Uno es quitar Una nube De espora Y ya Esto me sirve Te explicaros La espora Y otro es para Para hacer un ataque A tierra ¿Vale? Con tu death now En órbita Los death now Son estos Si los consigues Poner en órbita Puedes gastar un drone Y reventar Una zona En la que haya un héroe Tiene que haber un héroe Y revienta esa zona Ahora Más adelante Porque es como Está sin hacer años Hace drone Atacar a tierra Quitar Consumir un drone Para quitar una nube De espora Las nubes de espora Es como Los aliens Consiguen Perforar Los escudos De los humanos Las naves tuyas Tienen un golpe Tienen un único golpe Pero están protegidas Con escudos Que al final son la vida Las nubes estas de espora Que son unas nanomáquinas Que te joden los escudos Son acumulativas Las despliegan Algunas tropas Y pues básicamente Eso Tú lo que consigues Con tus drones Es reducir el valor De espora Y fortalecer Tu unidad De ahí Te vendría El final de turno El final de turno Lo más importante Es que tienes que tener en cuenta Que la carta que usaste Como carta activa Vas a ser la parte La que se queda arriba En esta zona de descarte Y aquí tienes que tener en cuenta El texto del medio En tu siguiente turno Ese texto Te afecta A tu lugar El turno A veces te pone Al inicio de tu turno Al final de tu turno Durante un ataque ¿Vale? Es la tecnología Que va a tener activa El siguiente turno O sea El primer turno En quejas sin tecnología Porque no tiene ningún descarte Vale Y creo que con eso Si te explico Las tropas Y el ataque Ya hemos acabado Las tropas Como ya he dicho Solo se pueden activar Una vez ¿Vale? Una vez por turno Y hay también Más capaces De esta gestación Un poco pesa La explicación O que Queda poquillo ya Bueno, no Realmente Es que Todos son Conceptos Entendibles Son muchos Complejos Y de hecho Pero no No hay nada Que sea muy complejo Ahora hay que verlo Fluir y ya está Sí, sí, sí Se va complicando Sobre todo ahora Jorge va a tener Que gestionar Las cartas Y esto es Aquí está la gracia De esta gestión De la armada Y explicarte Los tipos de ataques Los tipos de ataques Pueden ser Close Combat O Range Combat Close es En el mismo espacio En el que tú estás Y Range Combat El adyacente Básicamente Es lo mismo Solo que Adyacente Si hay Un HUD Una capucha De esta Una campana Esto bloquea Por ejemplo Este drag now No podría atacar A esta gente Porque tiene un HUD Que está bloqueando Vale, sí Me quita la visión Sí El movimiento Nunca se bloquea Vale El movimiento Podés cruzar Por Siempre que sea adyacente No cruza la línea roja Podés cruzar A otra Zona Aunque haya enemigos Y nunca puede entrar Al planeta Vale Esto es subórbita Aquí solo entran Los científicos Cuando han sido Lanzados Desde tierra El combate Aquí nos vamos A la última sección De tu carta Los símbolos De aquí abajo Tú te vas aquí Va a tener un mazo De combate Que te lo Tendrás que preparar tú Y una nave ataca Pues roga una carta Y ahí te dice Cuánto impacto ha generado Treinta Vale Tal cual No hay más Si una nave mía No la consigues derrotar En un turno Al siguiente se regenera Muy puñetera Y ahí Creo que te viene una tabla Con las vidas De todas mis unidades Vale Y en el tablero Que veo Combat draw Tactics discard Esta hoja es la peor Esta es la que menos se ve De todas Claro Tactics draw Tactics discard Y combat draw Tengo que hacer dos Como si fueran dos Dos mazos Te explico ¿Ves que he marcado aquí Los turnos estos? En el marcador de turno He marcado El turno dos El cinco Y el ocho Vale Tú vas antes Que Javi y Legacy Cuando Vayas tú Después va Javi Si esto está pasando En el turno dos Cuando acabe Javi Tú tienes que coger También lo vas a hacer Ahora al principio del turno Roba seis cartas ¿Vale? Roba seis cartas Vale Espera La de las seis Y ya está Exacto Ya, ya Eso Ahí está De esas seis cartas Tres Van a formar Tu mazo de combate Y tres Tu mazo de práctica ¿Vale? Cuando vuelva a tocar El turno dos El cinco Y el ocho Tú vas a volver a hacer Esto otra vez Robarás seis cartas Meterás Tres al mazo de combate Y tres te quedarán en la mano O sea que cada Cuanto más avance el juego Más potente será Y más variables Serán tus acciones O sea Va a hacer Doble construcción Doble deck building Exacto Lo interesante Es como un bukaki Sobre Jorge No, el problema que tiene Por lo que veo aquí Es que claro Las cartas que más daños hacen Son las cartas también Que mejor ingeniería tienen Entonces está el dilema Lógicamente, amigo Si no sería Venga, pues ya está Pa' un lado unos Y pa' un lado los otros Y con eso Creo que te voy a explicar Lo que hace cada unidad Y esta Muy bien Si no está Está asequible Tienes tres tipos de unidades Vale El interceptor El más sencillo Nos vamos a que esta hoja de ayuda Siempre tienes que elegir una de las dos Vale O close combat O mover uno Siempre opcional Podemos mover uno Y no atacar O atacar y no mover uno Vale En ese orden O mover uno Es que es prácticamente ese Y tiene un especial Que es más uno de daño Contra los HUD Contra las campanas Esas que hemos visto antes Tienen uno más de daño Luego están las fragatas Las fragatas Pues el movimiento más combate Te lo pone aquí O rango o cercano Cinco escudos O combate cercano dos veces La habilidad especial de la fragata Bueno es Es que las fragatas Son las que llevan los marines Y son las que te van a permitir Desplegar tropas En superficie Vale Y luego el Dreadnought Que es tu pepinísimo Que tiene Ataque en rango Con daño más uno Ataque cercano Con daño más dos Y luego tienen mover Y desplegar un interceptor Que tiene aquí en tu reserva Vale Vale Y luego te pone aquí Que no se ve bien con la flecha esta Dice movimiento Freak movement Es que cuando un Dreadnought Se mueva Puede arrastrar dos naves con él Que no sea otro Dreadnought Ni científico Vale Esa es la polla Moverte con eso Esa nave Mi objetivo Destruirte la lata A ver He estado mirando En el Kickstarter La Mothership esta En el Kickstarter Te viene una miniatura Súper tocha Y si luego van a sacar Una luna Una refinería lunar Un bolondro de plástico Y luego Es que son muy malos Haciendo campañas Vienen los componentes Y estaba buscando A ver si venían hojas de ayuda En los componentes No viene que venga reglamento O sea Imaginaos donde está La hoja de ayuda Bueno Una cosa Jorge Las dos Mirando aquí Las instrucciones El movimiento este de flota La habilidad esta pasiva Del Dreadnought No puede ser con naves Que ya se hayan activado Ese turno ¿Vale? ¿La de Flip Movement? Sí ¿Puedo activar el Dreadnought Otras dos? Vale Sí Me entiendo Dice También cuenta con activación Lo pone al final Vale Vale Y ahora te voy a explicar Que es lo último tuyo Que es Cómo rescatar a un científico Cuando un científico sale a órbita A subórbita Tú tienes que adaptar Uno de tus puntos De usar una nave Recuerda De las que vienen arriba Viene un círculo Con una nave Ya es que a robar No te voy a sacar mazo Pero tienes que usar Uno de esos puntos Para mover Un científico de subórbita A órbita Vale En el momento en que un científico Acabe el movimiento Tú puedes decidir Si ese científico se va Y ganas tres puntos de victoria O si lo mantienes ahí Para que el siguiente turno Cuando te vuelva a tocar En la fase Prometeo Le pira los cristales Y ya Claro Pero mientras tanto tú Me lo puedes cepillar Exacto Y si recuerda Que si se llena esto De científicos muertos Cuando un científico De estos detrás En órbita de muerte También va a quitar El track de moral Si eso se llena Se acaba la partida Se acaba inmediatamente Muy bien Yo creo que ya está Con eso tío Lo tuyo Y ahora lo mío Que Me falta el objetivo De Ah su objetivo Su objetivo es matar Matar a un cobra Matar a la nave nodriza La nave nodriza Es el token este de aquí Es lo que más con propiedad Te da 6 Matar un cobra Que te da 3 Cobra es Estas naves de aquí Vale Sí Son una mejor Que generan otras naves ¿No? Has intentado Las creo fusionando Mis naves pequeñas Mal Y que te quieras Aportar la segunda nave Pequeña que destruyan Mía Que no tenía un cobra Ni las naves No gritas Pues también era Un punto 2 Era ¿No? Mal Dos Dos puntos Y ahora ya solo Javi se está durmiendo ya El tío El mío El mío lo voy a explicar Más por encima Pero igual a la gente Le interesa Pero no creo Si no está dormido Nadie todavía El mío básicamente Es de gestionar Los dados Estos que tengo aquí Aprovechar Aprovecharme Bueno Lo voy a explicar Que si no va a quedar En plan Mira el tío Y la refinería lunar Bombardear el artefacto Que está en la ciudad Que eso detona Al final de partida Y evolucionar Estas cartas de aquí Estas cartas de enbound Son variables Hay ocho Cada partida Solo ocho con cuatro Y son como Unas versiones más potentes Que puedes conseguir Y te dan puntos Evolucionarlas Te dan puntos Mal Eso por ahí Vale Yo me activo Usando Token de estos de función La Skybin Recordáis que Cuando mi facción de tierra Destruía edificios Construía una vaina estelar Las vainas estelares Permiten poner Cubos de estos De funcionamiento En órbita Y esto es lo que me va a permitir Activar mis dados Que también la uso Con mis cartas También Voy a hacer un ejemplo La facción esta Usa las cartas Como el Grunhaven Es decir Usa la Cruzada Se ha metido ya Un Grunhaven también Tiene que usar Los efectos cruzados Es decir O usa la de arriba Y la de abajo de otra O la de abajo de una Y la de arriba de otra Venga ya Guiñito Guiñito Grunhaven De regalo Y básicamente pues Jorge Tú tienes que tener en cuenta Que mi nave No utiliza Y mis cobras Son las que generan Son las que generan Otras naves Y Un poquito más Sí Eso que me Destruirme Para Joderme Tenéis que destruirme Las Skybeams De tierra Y mis naves Que hacen Bueno Como ya he explicado Yo me dedico A soltar nubes de espora Y a Acabar de un solo golpe Con las naves de Jorge Y la habilidad De mis naves Son los Rattles Estos Son los que son capaces De aterrizar en tierra Y potenciar los Rattles Y además duplican el valor De una nube de espora En la que se encuentre Y pueden Activar Otra nave con ella Y hacer un movimiento doble Como tú con el Dreadnought Pero yo solo con una Los Fang Que son las agarras estas Solitan nubes de espora Y atacan también A las naves de Jorge Torpedean Luego los Hoods Los Hoods son Son pelitas Un Hood Lo que hace es poner Modificadores de más uno de vida A todas las casillas yacentes Un acumulativo También Y esto le da más uno A todas las naves que hayáis Más uno de salud Recordad que si yo estoy aquí Por ejemplo Este Hood No se da a sí mismo Solo a la adyacente Y como aquí Esto no es adyacente Porque hay una línea roja Aquí no pongo más uno Eso es lo más potente del Hood Y bloquea ataque en rango Como ya te dije Jorge No puedes Si no puedo atravesarlo Exacto Si ya hay un Hood en tu zona Y el Mothership Y el Cobra Son efectos de Todos son iguales Salvo que la Mothership Ni mueve Y tiene uno Uno más de vida A ver Mothership 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 Duda gorda gorda Que nos permita desarrollar el turno Yo en principio Bueno Más o menos lo tenemos ¿No? Vamos a ver Tú tienes que crear tu mapa este Tienes que descartar ya tres A ver Espera porque me las tengo que leer un poco A ver A ver Que aquí hay más cervezas que Las pidas Que aquí hay más cervezas que las pidas Ojo espérate Esto es intolerable Yo no bebo cerveza O sea que A ver Sí Tengo que contar todo esto Que no sé Lo que he hecho aquí Esto es intolerable Aquí está bebiendo cerveza Y el señor Almera sin una Me allí Almera no bebe cerveza tampoco Es astemio Almera no bebe cerveza tampoco La cerveza para Jorge No Tengo que hacer Una cada letra Primero Pocas tres cartas Y haces Esto de aquí O Si decide usar La parte de zona La de arriba O si decide usar el efecto Pueda hacer Lo que puedo hacer Tres veces la zona O tres veces el descarte Y decide si usarla como zona Como efecto O como directiva Como la doy la vuelta Con la F Bueno voy empezando ¿O qué? Sí Venga Me dándole Voy a ponerme Podemos Jugaría esta Como zona Atacaría aquí A ver Espera 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 Que voy contigo Si viene No sé ¿Qué ha pasado? Tú ahí Coge a tu ¿Cómo se llama? A tus centuriones Llena de huevos Me cago en el Puto teclado Que ahora Se ha quedado sin reaccionar Vale Entonces tú has jugado Esta Sí que Puro esta zona de aquí Muevo tres Que movería Uno Dos Y tres Y hago un ataque De rango ¿No? Porque tú estás haciendo Jugar Hasta tres cantas Entonces La A La A La tres Están moviendo Tres unidades Y un ataque Sería De estas tres unidades A una adyacente A la de aquí Atacar la sección Esa ¿Qué ha movido? ¿Qué ha movido? A que le conecta ¿No? Con los que quedan En el otro Sí Movistos tres A ver Un segundo El ataque de tres Mueve tres unidades De este Y atacan A una sección Involucrada Solo podría atacar aquí ¿Con estos tíos? ¿O con los que acabamos de mover? Con los que acabamos de mover Claro Bueno Sería Un cubo Tocas ¿No? Entiendo Divide Sí No, se redondea hacia arriba El ataque siempre se redondea hacia arriba O sea, querías dos Pues vamos Muy bien Pues Una sección Es nada Pero éxito La siguiente Hago esta de aquí Lo pongo aquí Y quito dos cubos blancos De mi bolsa Haces Haces las dos Haces las dos No, es Vale Pero Después Acabo también de abajo Exacto O sea, él quita dos cubos De su bolsa Y luego va a hacerlo de abajo Que es Dañar a un centurión Para atacar su localización ¿Y cómo le ponemos la vida al bicho? Te viene aquí cubo acá Ah, vale Te haría un daño al centurión Y hago otro ataque ¿Cuánto daño tiene cada bicho? De vida No, por nada Tienen siete centuriones Uno las legiones Y seis la emperatriz Siete centuriones Siete centuriones ¿Has dicho? Siete, siete Me he acabado con la puta ¿Y cómo lo he acabado? Me he fallado Me he fallado la tague Dice que puede quitar un defector De la localización Después de resolver Antes de resolver el ataque ¿Cómo se quitaría? Al garete Me he quedado en acción ¿Qué haría esta? Que como no hay ninguno rato No se hace Pero la de abajo Si la hago Ya está querido Aquí A ver si puede ser Que no puedo ver Un éxito Un éxito Bueno Está bien Un éxito ¿El daño lo asigna Javi? ¿Lo asigno yo o cómo? El daño lo asignas tú Una cosa que se me pasó Cuando los aliens de tierra Salen de una ubicación Donde hay humanos Los humanos Hacen juegos de su presión Y se comenta Los aliens que sacan Bueno, pues lo quito Bueno Ataca el daño El edificio se lo quito, ¿no? Pues ya está Va Ese es mi turno A ver si Jorge Vale O sea ¿Hay un hada con la almera? Sí, un hada Pero ¿Cómo haces todas estas cosas? Solo Es la magia de almera Yo quiero Vale Voy a jugar esta carta Hay un hada, tío Qué bueno Que Me da Dos movimientos a la fragata Uno Uno Y dos Estaba El Dreadnow Me permite moverlo Ah, bueno Estaba aquí, claro Al discar, sí El Dreadnow Me permite moverlo Uno Y eso entiendo Que ya es todo el turno, ¿no? Ha hecho la fase de generar cristales Ah, no Es verdad Fase Prometeo Pues genera un cristal Y ahora Para mover al Dreadnow Un Dreadnow y dos fragatas El movimiento de flota Que puede arrastrar dos Ah, toda la flota No, dos con él Dos que no se hayan activado Pueden ir con él Me llevo dos interceptores Y luego también el Dreadnow Tiene lo de Mover Y lanzar interceptor Que puedes sacar uno de aquí De tu reserva Y ponerlo con él Y este se puede activar también Bueno ¿Ahora que me puedo mover uno más Con el Dreadnow? No, no, no Sino que tú El Dreadnow Tiene una habilidad Que es desplegar interceptores Es como una nave de carga Y lleva interceptores dentro Vale Puede hacer un movimiento Y desplegar uno más Y el nuevo Este interceptor Es como si Aunque acaba de entrar Se puede activar Si Ah, vale Es que esta carta que ha usado No te habilita a usar interceptores Pero si pudiese Estiría Podría atacar Como veía No Vale, si no Lo dejo fuera Lo dejo fuera, ¿no? Y ya no En tour ¿Has movido la fragata? Sí Está aquí Pero podemos mover dos fragatas Ah, entendía que podías mover Hacer dos movimientos Con la fragata Eso es lo que te permite Activar una fragata Tantas fragatas Como el número Que pone encima Del dibujo de fragata Ah, y el movimiento de la fragata ¿Hasta cuánto es? Pueden mover uno y atacar Mover dos o atacar dos Vale, pues Muevo dos cada una Y las dejo ahí De órbita, ¿eh? Hombre, claro Para darle estropas Aquí a mi amigo el Legacy Ojo Pues Final de turno Tu cartel sería el descarte Que esto pasa a ser Tu siguiente tecnología En el siguiente turno Y ya está Vale Vamos a ver No tengo ni puta idea ¿Cuántas cartas juego yo en total? ¿Una? Tú tienes una Para activar un héroe En tu fase de activación Que esa carta la quema La destruye Y luego son En la fase momentum Puedes usar actador Y usar los símbolos Que te vengan en ello Bueno, hay que hacer un daño Colocar un defector Elegir dos diferentes Tengo que quemar una Vale, pues esta se va a quemar Para siempre El sargento Keller Entonces activamos El sargento Keller Que es este Ya puede hacer Y Pasión de casa Diferente Vamos a A colocar un defector De estos Aquí pues Me voy a mover aquí Sargento Keller Venga va Y ahora puedo hacer Su acción Exacto No puedo hacer el texto De la carta que has descartado Ah, de la carta que descartamos Lo he hecho justo del revés He usado la carta Que menos me interesaba Y cuando uso el texto De las cartas estas ¿De cuáles? De las de leer Eso después Con puntos de momento Con bandera Lo he hecho del revés Bueno, da igual Coloca Un reflector más En cualquier lugar del mapa Ahora gana tres puntos Te pone por aquí Gano tres puntos Si no hay Fallen en el mapa Pues tres puntados ¿Cuál es el Fallen? De los Fallen Los cadáveres Ah, vale Ya está Venga, he hecho Ahora juego carta Para Y estas sí que van aquí ¿No? Exacto Puedes jugar Dos Si quieres Uno o dos Ponla aquí si quieres Para que se vea mejor No, una a una Puedes jugar solo esta Vale Y ahora tienes Dos Dos momentum Y ahora puedo Usar la activación de un héroe No, la habilidad de un héroe activo Por eso tienes que ponerle un token aquí de recordatorio El héroe activo este turno Ha sido el sargento tuyo O sea que para eso lo podría hacer El héroe activo Pongo a estar uno para hacer dos daños En esta localización Como no te van a matar los tuyos No Y la pasiva Cuando Kegger hace daño Coloca Una Ah, no Es Es hiteado Vale Vale Un daño en la localización Con una milicia o un marino Vale Pues voy a hacer un daño Joder Es que están Están todos Sin mezclar todavía No puedo Coloca un deflector Mueve una milicia o un marino Un científico Remueve un Fallen Vale Y los científicos ¿Cómo los saco? Los científicos tienen que moverse O a East Pylon o al West O a la ciudad Y desde ahí Gastar un drone Para mandar los órbitos Vale Pues voy a sacar a un científico Aquí Vale Y voy a sacar otro científico aquí Ese va a ser mi movimiento Vale Los dos ¿Puedo repetirla, no? Sí La misma Incluido repetir Vale Ahora Tengo dos drones Voy a lanzar Los dos científicos Los drones son de los dos Correcto Ojo Ojo a la discordia El silencio aquí El principio Te voy a mandar A dos científicos Cuídamelos bien Dale de comer A sus horas Todas las cositas ¿Vale? Que te llamen Cuando lleguen Llamadme cuando lleguéis Decidme Que habéis llegado De una casa Ahí están ¿No? Se quedan aquí O lo mandan allá Solo uno Y tienes que gastar dos Y tienes que gastar dos ¿Por cuántos tienen un drone? Ah, no, por la verdad Sí, sí, sí Un drone y manda uno para arriba La vez estuve La vez estuve No, la vez estuve Vale Y ahora Esta cosa que también se me saltó antes Que es que cuando Esta acción sucede Cuando un científico Es mandado a órbita La armada humana Puede mover una unidad Tanto de... O sea, puedo mover una unidad Que no sea el transporte ese De científico De donde sea Lo voy a poner aquí Pero va aquí, ¿no? No sé Depende ¿No mandas desde el West Pylon? Si van desde el West Pylon Tiene que ponerlo En el hemisferio oeste Pero aquí Aquí en la órbita, ¿no? Sí, aquí en el planeta En la subórbita Ah, vale Aquí, aquí, aquí Si no salen de la subórbita En el siguiente turno Vale ¿Puedo mover? ¿Qué? Ya sabes Que lo sabes No, el planeta no se puede entrar El planeta no se puede entrar Ah Poniéndote en apuro, Javi, ¿eh? Matando a la emperatriz Matando a centuriones Matando, matando Y evacuando a científicos El científico No se considera evacuado Hasta que no lo saque este, ¿no? Hasta que... Tú ya te desentiendes Eso es problema No me da los puntos todavía Vale Acá te tienes cinco Vale, ya has terminado, ¿no, Jorge? ¿Javi? Sí, sí, yo sí Vale, pues iría yo Yo ahora tengo que elegir Dado Vamos a hacer... Cámate las cartas, Javi Este ¿Cuál es eso? ¿Robo? ¿Robo no va? Da buen café Último Mira Hasta cuatro Ah, vale Y cuatro Cuatro, cuatro Puf Aquí Vale, yo tengo que jugar Juego el dado y pongo tantos cubos Como rombos tiene mi dado, ¿vale? Y esto es lo que me han permitido ahora Consumir esos cubos para hacer acciones Vale, ahora juego Dos cartas Y como he estado atento a vuestro turno No me he mirado ni las cartas que tengo en la mano Sí, yo estoy igual Oh, buenísimo esto Vale, eso Vale, vale Eso ¿Qué tocho, tío? Tío Venga, esto No Perdón Esto Vale, ya tengo que usarlo cruzado Buf Igual me he columpiado Vale, ahora tengo que consumir esos cubos Y dice Gasta un cubo de función Para activar a las fangs A las garras Y la primera vez que se coloca una espora Crea otra Madre mía A llenar eso Vale, pues consumo esto Muevo a este Y pongo ¿Dónde está la esporita? La primera partida es para aprender eso Ya tenerlo claro Que esto Para que lo minimemos Va a llevar la mitad de la partida Hasta que sepamos cómo funciona Pongo una espora Vale, estás haciendo la de abajo de aquí Y la de arriba aquí Exacto Estoy haciendo la de arriba de aquí Y la de abajo de aquí Ah, la de arriba aquí Y la de abajo de aquí Esto es como en el Grunhaven Por si alguien se incorpora ahora Vamos mezclando mecánicas Dice A ver, me trae una mano con la carta Dice Con esta carta de aquí Dice Vuelve a tirar Los círculos Eso que son los símbolos de aquí Más Dos castados En un dado Puedo volver a tirar dados Ah, vale Dado agotado Y lo vuelvo a hacer activo Pues estáis poniendo las botas Voy a ir a por comida No voy a usar esa Vale, voy a usar esa Que no me ha dado tiempo Ni la de arriba Y tú puedes elegir Cualquiera de estas de aquí Estos son evoluciones Hay una carta que me permite evolucionar Y lo que hago es meter una carta de esas En mi mejor Vale, ¿y tú de dónde la estás dejando? De tu mano De mi mano Yo siempre tengo mi mano entera Es muy Grunhaven, la verdad Vale Eso, por ahí Voy a mover también a este Mover y crear una nube Uno juega como en el Grunhaven Otro tiene dos desvillings Por ahí Pero puedo también activar Estas garras de aquí Y crear otras nubes Por ahí Y todavía puedo seguir moviendo De aquí Otra Mi madre Porque te pongo la carta Claro, yo tengo Puedo gastar tanto Puedo activar esta carta tantas veces Mientras tenga naves sin usar Porque las naves solo se pueden usar una vez O cubos sin usar Es decir, yo he movido aquí estas tres naves Me ha costado tres cubos He movido estas dos naves de aquí Me ha costado tres tres cubos Yo creo que habrá que zumbarla aquí la fragata, ¿no? Sí, sí, sí Y... Es que yo no puedo activar más, tío Y ahora el espectro de aquí abajo Que dice Selecciona dos zonas con al menos Una nave O una espora Y coloca X espora Yo también puedo crear una cobra No, no puedo crear cobras Nada, voy a poner más esporas Voy a poner otra espora Y... Ojo, Jorge Se viene, ¿eh? Se viene el estallito ¡Ya te veo, ya! ¡Jorita! ¡Respira, respira! Y eso por ahí Descarto estas dos cartas Que no sé dónde van Las cartas Aquí Y creo que ya está Mi turno Se mueve Sí Eso, sí, mi turno Ah, sí Por hacer un resumen rápido Vamos para aclarar un poco Porque está un poco difuminado todo ahora Hace un resumen del turno ¿Qué has hecho? Básicamente Esta Esta Facil es lo que hace Uso un dado Y pone Bueno, tiras todos tus dados aquí, ¿no? En este punto El principio, sí Y ahora esos son los dados Que va a tener Seis dados disponibles Para seis turnos Y ahora Elige un dado Y ese dado Pone En dos zonas Pone tantos cubos de función Que son estos cubos morados aquí Tantos como Rombos tenga el dado Esos cubos los va a consumir después Para activar naves Ves que aquí la carta está Pone Consume El rombo Para activar las garras Pues en una zona Donde hay una garras Y un cubo Consume un cubo Y mueve Activa una garras Vale Y luego Primero se hace siempre Efecto de arriba He activado todas las garras Y he hecho su habilidad De mover y crear Una nube de esporas Que son los que necesito Nube de esporas Para cargarme Aquí al amigo George Y luego usa el efecto de abajo De la carta Que me permitía poner todavía más esporas Es decir Dice Selecciona dos zonas Con al menos Una nave mel Una nave de De las aliens O una Donde haya una espora Y pon una espora Por cada símbolo de círculo Que haya en el dado ¿Vale? El dado lo que te va a permitir Es activar las acciones De las cartas Este dado se descarta Estas cartas se descartan Y ya está Ese ha sido el turno ¿Vale? Perfecto Vale Yo tengo una duda Yo tenía que haber robado Alguna carta Al acabar mi turno Porque solo tengo dos Sí 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 Tú tienes que reponer tu mano Vale Tengo una aquí abajo Que no sé qué cojón Ah no Son las que tengo abajo O sea que tengo que tener siempre Cuatro Cuatro O sea que robaría dos Y ahora Cuando acabe este turno Cuando acabe el corte Cuando acabe Javi Tú tienes que hacer lo que te dije Como hiciste en el turno de antes Lo de robar seis Descartar tres Para tu mazo de ataque Porque estamos en el turno dos ¿Vale? Ya no lo tienes que volver a hacer Hasta el turno cinco O sea que ahora tengo cuatro Y cuando me toque Robo otras seis más Y descarto tres Bueno voy Ahí va Javi Vuelvo aquí tres Ataco aquí Están dos Bueno y tenéis que rescatar A los científicos Esa Sería un daño ¿Cuánta vida tiene esta gente? Yo quiero decir Los marines que tienen dos vidas ¿No? Supongo yo ¿Cuánta vida tiene quién? Los marines Los marines ¿Qué tienen dos? Pues entonces El hospital Bien, bien, bien Está yendo a destruirme Todos mis edificios Ahora hago aquí Activo Una cosa que a lo mejor Creo que lo he hecho más Se supone que no puedo activar Otra vez dos veces La misma figura Bueno En el mismo turno no Pero si hago ataque Entonces Ya esa unidad Se ha quedado activa No, pero Lo que activaron antes No cuenta Estamos en un turno nuevo ya Ya, ya, pero digo Yo quiero mover Y ahora después voy a atacar Si mueve y ataco Las que acabo de mover Para participar El ataque o no Claro Porque de hecho Lo que pone aquí Mueve O mueve y ataca Bueno pues Hago esa de ahí Muevo Cinco Es de o hacia Una zona De las que hayan marcado Esta Que de aquí Hasta aquí Y esta la pongo aquí Que ataca Con la zona de mi elección Que atacaría esta Y atacaría con toda esta Entiendo Exacto Son siete Sacó cuatro cubos Ojo Son dos daños Uno sería aquí Está roto ya Está roto ya Que puntuariamos uno Y en mente es un Pidiendo lo de eso ¿No? Vale Humano en tierra Empiezan jodidos ¿Qué hago? ¿Mato a un científico? No, no, no El científico es lo último Primero tiene que ser Mata a la milicia ¿Qué estás ahí? Es el pinto Y pongo aquí un token de caído Porque ha muerto un milicia Vale Vale Y eso vale dentro Javi Eso vale como tú Solo sabes Jorjito Sácame a esa gente ¿Cómo lo hago? Tienes que No, no, no Tú tienes Tú tienes ya esa Tú tienes tu mano Ahora tienes que tener en cuenta Esta habilidad Que la tienes ya este turno Que no sé qué pone La fragata Tienen un escudo adicional Vale No lo había leído eso Vale Ahora tú la carta que juegues Sí Los números que tienen arriba Que te vienen las naves con un número Esos números tienes que emplearlos En gastar Al menos uno Para mover Estas tropas de Estas transportes de científicos Vale Venga, voy a jugar esta Bueno, realmente esto aquí Para que no tape tu habilidad Que tienes Y me dice que puedo Bueno, voy a gastar los dos Para salvar los científicos Los dos de coordinación O que de drones, ¿no? ¿Eh? Ganar drones Sin drones Vale, bueno Pues entonces gasto los de la fragata Para salvar a los científicos Vale, y lo saca Que ahora tú decides De dónde mueve Voy a poner un espacio Bueno, gana un cristal, tío Que se te ha pasado otra vez Te lo pongo aquí, ¿vale? Vale Entonces Tengo que mover a los científicos ¿O dónde? Sí, a un espacio adyacente Y no los puedo enviar a la Tierra otra vez A Tierra, a Tierra, ¿no, tío? Si se los carga, se los carga, Javi ¿Tú lo podrías sacar aquí? Ahí ¿Tú qué dices? ¿De mandarlo a esta mitad? Claro No, no, no Tienen que salir a órbita ya Vale, vale Bueno, a ver Tú podrías hacer eso Pero es que van a morir En el siguiente entonces Porque una nube Eso no se puede ¿No es? Lo saco a órbita a los dos Vale, eso debería tener Cristales prometidos debajo Que lo saca ahí, ¿no? Sí Vale Personaje de Javi Le ha puesto drones En vez de cristales, el tío Ya, es que no sé Qué cojones está haciendo Yo no lo sé No lo sé Contaba ahí a los drones Vale Y ahí los deja Vale Y ahora Con su movimiento Tú decides ¿Se quedan ahí O se van Y ganan tres puntos de victoria? Por cada uno Que se vayan Y ganamos puntos de victoria Por cada uno Sí, sí Por Dios Tres cada uno, ¿no? Cada uno Vale Pues ahí se va ¿Cuántos puntos tenéis ya? ¿Habéis sumado aquí? Se sumó Cuando hizo Javi Los tres puntos Bueno, pues ahora tres más Empiezan con 19 Aquí Vale Ojo que se nos van, tío Y saco dos drones, ¿no? Con el otro Exacto Ojo que tú fachas activas De táctica Vale Y Para fachas de drones Para gastar drones Para Para quitar espora O para que un dreadnought Haga un Consume un cristal Y haga un ataque a tierra Vale Eh Eh Venga, sí Voy a gastar uno de estos Esporas ahora mismo no tienes, ¿no? ¿O sí? Eh, aquí, aquí, ahí Vale Voy a quitar esporas Me quito un Me quito uno de estos Un drone Y quito esporas ¿Cuántas quito? Una por drone ¿Qué gastes? Y puede gastar hasta dos drones este turno Nah, pues solo quito una Porque no le voy a dejar al otro sin drones ¿Dónde te pongo las esporas? Ahí mismo Ahí, ahí, ahí Vale Y en principio ya no puedo hacer más, ¿no? Y en principio ya está, sí Vale Proba Tu carta está, pasas en las La tecnología activa Vale Y robo cuántas Proba una Vale Ya está Vale Jorge Yo voy a jugar esta carta Que es la que se quema, ¿vale? Y gano Dos drones La armada puede gastar dos cristales Y ganar un drone adicional Por cada cristal gastado Armada Sí Que te gastes cristales Y metemos dos drones más Dos cristales, dos drones Pero no me voy a gastar los dos O gástate uno y metemos un drone Vale Vale Pues eso por ahí Y ahora Voy a Puedo elegir el héroe que quiera realmente, ¿no? Porque pone en héroe El héroe que ponga Exacto, si la carta pone en héroe Joder Tengo que ver con los deflectores estos Los tengo que poner donde estén Los deflectores Yo los pongo lo que haga donde me dé la gana Había uno que tenía un máximo por zona Creo que son los campos de absorción Voy a colocar un deflector de estos aquí Y vamos a empezar a matar Porque aquí me estás Ya me he reventado el hospital Y aquí quedan dos Solo uno por ubicación, Javi ¿Hay qué? Solo uno por ubicación, deflectores Ya, me imagino Vale, pues voy a mover a este No se puede mover aquí Este sí puede pegar Tengo que mover un héroe, ¿no? Venga, me voy a venir aquí a la aventura A pegarme Y soy un héroe Vale, ahora Momentum Vamos a sacar cuatro Cuatro Momentums Y un edificio Y un edificio Este tiene que meterse Cubitos blancos Activo el de los cubitos Uno, ¿no? Sí Uno O mato un enano de estos No, activo los edificios No, activo los edificios Vale, y ahora Voy a Hacer un daño En una localización Con una milicia O un marine ¿Vale? Aquí Un daño a este muerto Otro daño a este muerto Otro daño a este muerto Y Y coloco un deflector Tiene que caer para quitarlo a estos, ¿no? Sí, esos tres Y le toca al siguiente Ah, bueno, no ha activado la habilidad del héroe Eso te costaba Momentum también Ah, eso me cuesta un Momentum Espérate, a ver, igual Mover dos milicias y dos marines No, no, no voy a poner el deflector Voy a hacer lo de mover dos milicias o dos marines Aquí va uno Y aquí va otro Eh Tú puedes hacerlo más de una vez por turno Vale, ya está Muy bien Vale Ahora es cuando Jorge tiene que hacerlo de Construirse la mano y el mazo de combate ¿Vale? ¿Proba seis? ¿Proba seis? Carta tres Y no baraja el mazo de combate, ¿vale? Las que ponga encima se van a quedar en este orden Vamos a ver, espera, porque aquí hay mucha tela Venga, yo mientras yo podría ir haciendo mi turno Ahí voy Vale, esto se me olvidó hacerlo antes Pero como tengo todos los dados O al menos un dado Puedo construir gratis Yo construí aquí Una garra donde está la cobra Ahora, uso un dado Ah, vale Como hay una sky beam en tierra Eso me pone un cubo de estos en órbita Y ahora yo voy a usar Voy a usar este dado Voy a usar Esta carta ¿Y dónde está la cobra? Esta Vamos allá He usado la parte de arriba de esta Y la de abajo de esta ¿Yo? ¿No me habéis sumado los puntos por matar a toda la gente que he matado, no? Sí, sí, sí Ah, no, es que los pequeños no dan puntos Ah, esos hijos de puta no dan puntos Vale, vale Vale, pues ya está Pequeños zorritos Aquí Así Voy un segundo A por comida Lo humano, ¿eh? No aguanta una guerra sin comer Vale, voy a poner No, aquí Uf Sí, aquí Vale Cubo ya desplegado Paso a activar nave A ver Mi garra Mi garra Esa fragata Es que me está pidiendo amor, ¿eh, Jorge? Pues No habrá represalias Oca, va A ver si no la tienes Una, dos Y tres Vale, pongo tres Es que te la quito ya Estoy motivadísimo Pongo tres por ahí Ah, no, tres no Porque solo tengo dos Nada Pongo dos solo Y Muevo estas Tres garras de aquí Aquí Sumo tres cubos Un, dos, tres Y alegría Buena verga Ah Y tres por aquí también ¿Cuáles son los cubos de esta nave? ¿Cuántos son? Las fragatas son cinco No, Jorge ¿Me equivoco? Bueno, ahora tengo uno más No, ya no Ah, vale Es verdad Que lo he tapado Entonces Esa ya está Técnica, técnica Vale, vale Pues eso Son cinco Vale Y ahora con los círculos Puedo crear Puedo crear Una capucha Un rattle Ah, Dios Qué buena, tío Estoy de vuelta Vale Vale Eso Eso Y ahora dice que construye Se ha venido Pero como desguerra se va Como desguerra te vas Y construyo dos garras aquí Donde está el cobra este Uf, te está petado Venga, sí Ahí Yo creo que ya Pues va el siguiente Onda 3 Onda 3 Hago esto Es que ataco en una zona Que haya científico Y el hijo Atacar a científicos primero Y ataco aquí Ojo Onda 3 O sea Esto realmente Sabiendo jugar Sin explicación Ni nada Lo que estoy viendo Arriba Dos horitas No, hora y media Dos horas Sí, sí, sí Serían los daños Arriba Cuanto más tarde Jorge va a poder hacer más cosas Yo también Arriba Va a ser cada vez más lento Eso por ahí ¿Cuánto ha sacado? Solo dos daños Y como la carta me permite Hacer gir primero a los científicos Me ha matado a científicos Vale ¿Proponen el track de moral? ¿Le quita puntos? No, todavía Hostia, no se ha matado a científicos Ahora juego esta La cura del bicho pichichi Y esta fragata Toma por culo Hostias ¿Cómo? Como tiene los escudos Gastados, ¿no? Con la espora Son cinco Pues como está Sin escudo ¿Cómo? Repite tres veces ¿Coloca una espora en órbita O destruye una armada? Por los Buenísimas Sí, sí, sí Buenísima, buenísima ¿Cómo se llama esta carta? Esa es fuera Es de tierra Vale Esto ya no vuelve, ¿eh? El dolor De los El dolor humano Eso no está ¿Cuántos puntos? Una fragata destruida Son tres puntos Y son Estamos aquí Uno, dos y tres Haría un daño Yo me cargo esto No se ve mi pantalla ¿O me lo parece a mí? No estoy mirando Voy a compartir otra vez No sé qué ha pasado Dos puntos O la que acabo de destruir Ya tenemos aquí Y pongo otra Un segundo Que algo ha pasado Y ya está Va tú, Javi Vale, ya volvemos a verlo Voy a coger un cristal Lo primero Vale, voy a jugar Pero a ver Bueno y aquí se lo voy a poner caído Lo científico Exacto, exacto Venga, sí Voy a jugar esta Que me permite Mover tres fragatas Y cuatro interceptores Pero primero puedo hacer esto ¿Verdad? Ah, no, se dice Al final de tu turno Ah ¿La fase de ingreso la ha hecho? Se te pasa siempre Sí, sí No, no, no La he hecho La he hecho La tengo Vale Vale, entonces Espera a ver Porque es que Si me la pones ahí abajo No la veo Ay Eso es Tres y cuatro Fragatas Voy a mover esta Dos espacios Uno Y dos Ojo Ojo Y Me queda Un movimiento más O sacar una, ¿no? Vale Aquí ¿A qué te refieres con sacar? No, que me quedaba un movimiento más Me refiero Te puedo meter una aquí Sí Vale Y ahora tengo Cuatro De interceptores Y el interceptor Déjame ver El tema del ataque Un momento Ataque cercano Ataque cerrado Y mover dos veces Mover y atacar Un combate cercano Son tus opciones Vale No tienen rango eso No tienen rango Pues me ha jodido Prima uno Contra la escapucha Claro Bueno, pues puedo mover este Vale Muevo este y ataco Mira Ahí Se me ha olvidado ponerlo Como está Yacente A donde hay otro HUD Tienen A uno Estos de aquí Estos de aquí De defensa De vida Como de vida ¿Y cuáles tienen? Tiene Creo que La vaina esa El Rattel Tiene dos de vida Con ese Son tres Tendría tres Sí Y los otros Y los HUD Las capuchas Tienen tres Tendrían cuatro Pues olvido Hacer eso Obviamente Pregúntale Pregúntale Madre mía Ojo Me llega un mensaje De la tierra Me llega un mensaje De la tierra Ahí va Mensaje de la tierra Justo en el mismo momento Que yo le he mandado Un mensaje a Álamo Y le he dicho Álamo Compra Hostia Pues a mí no me está gustando Absolutamente nada Tío Es un fallo Al principio A ver Tampoco tengo Hoy en día Porque estoy Estoy bastante Machacado Pero No me está gustando La experiencia Es que Este juego No es El primero A partir Es complicado A ver Venga Me voy a mover Estos Uno Dos Tienes cuatro Vale Puedo moverlos A través Y atacar No Eso no Eso se lo pueden Mover Ah Sí, sí, sí Claro Como tengo cuatro Me refería Pero no Dice Atacar y mover dos veces O el ataque Siempre todo De opcional Vale Esa es la opción Uno La de arriba Vale, vale Vale Close Combat Y mover dos Pues muevo Otro dos De aquí Aquí Madre Y ahora La opción Esta de aquí Que es que Gastando uno Puedo mover Uno de mis Una de mis naves A cualquier sitio Del board Y puedo Ordenar tu Pila de descartes Vale Espera a ver Si lo hago Espeño To move After now Before activation Vale Eh Venga Lo voy a hacer Porque al mover El death now Puedo hacer acción Con él ¿No? Entiendo En este caso Yo creo Que no Tío Porque no Se consigue Lo dice Flip movement Después de activar El dreno Otras dos Para mover Una de tus naves A cualquier lugar De este tablero Mover dos Con él Hacer un flip movement Con él Pues no se No lo especifica En Claro Eso no es Una habilidad De tecnología Eso Una Una activación O sea Que solo es moverlo Y ya está Si Se acabó Como Teletraportarlo Casi Vale Bueno Lo pongo aquí A vosotros Que se está pareciendo Aliens A mí Es juego de partida Creo Estoy perdido Estoy perdido Porque Para ver si lo hacéis bien Luego me toca el turno Y yo que miran las cartas Sin saber casi lo que hacen A ver Es muy complicado Jugar bien Entenderlo Yo no me estoy enterando De casi nada De la órbita Estoy pendiente De la Tierra Y de mis contrincantes En la Tierra Son muchas mecánicas Son muchas cosas No veo nada claro Que no queda puntos Encima estoy pendiente Del chat Estoy pendiente De las cámaras Estoy pendiente De esas cosas Por eso tengo muchas cartas Que afectan a la órbita Entonces si no sé Lo que hace la órbita No le puedo ayudar Ya, ya, ya Yo tengo menos Pero alguna sí Que me está saliendo Pero Es verdad que Creo que tiene una profundidad Si la gente Lo está viendo Desde el principio A lo que más se puede parecer Pues A Ruth A un truño A una cabada A los coins Anda, Jorge No seas Esto es basura Javi, tío ¿Qué dices? Madre mía Es complicado No me gusta nada Ni nada Ni nada Ni nada Vuelvo a decir A la gente del chat ¿Le gusta o no le gusta? Los juegos Tienen que ser Sencillos Y con profundidad Y este es un cacao O no O no O no A ver ¿Ha jugado Ruth Jorge? Sí Pero el Ruth Es que no tiene nada que ver Con esto La misma dificultad Que tiene el Ruth Tiene este La misma Escucha Mira Partiendo de la base Que se juega por equipo Y que tengo que depender De tu De tus De tu discapacidad ¿Sabes? Escucha Eso estaba Eso estaba En el contrato No me has ayudado En ningún momento Pero si todavía no me entera De cómo juegas Ahí es lo que voy Estoy en ello Pero Lo que importa es ver Si el juego es bueno ¿No? Vamos a ver Tú los siete a veces Y Porque realmente La hoja de ayuda Es casi todo Y una vez lo tengas dominado Yo creo que Vamos a ver un poco más Para de caer las pensaciones Yo estoy como tú Yo estoy como tú Yo soy un exagerado No tiene cosas tampoco Muy complicadas Pero Lo que no me estoy Enterando Es de la interacción O sea Tienes que estar pendiente De muchas cosas Yo creo que Directamente creo Que no es un juego De tetes Porque yo Ahora mismo No me da No me da Para ver Para ver Es un buen TTS Si tú ya Si los cuatro Ya saben jugar en mesa Hombre, claro Estás jodido Mira El root está Mucho mejor explicado Las interacciones Sí, bueno, ya Pero es que este No tiene ni las reglas No sabemos cómo van a ser las reglas Tiene un poco Rí de cosas importantes El root es mil veces Más sencillo Bueno, yo no lo veo Yo no lo veo Tan así Yo no lo veo así Porque eres un Eres un Un esclavo del hype Tío Y como esto es lo último Que ha salido Pues estás ahí Ya No, no, no Si estaba pasando de él Pero mira Ahora me ha motivado La simetría es muy dura De encajar En una partida así Un juego de mesa En TTS No me da la misma Visión espacial Y capacidad De enterarme de todo Mira, esto Aunque Meio lo ha aplicado Espectacular Pues lo ha aplicado muy bien La aplicación de Meio Ha sido muy buena Pero lo ha aplicado Sin saber jugar O sea, sin haber jugado Una partida Propongo una cosa Javi Dale caña Que así La experiencia Es menos Es menos fría No voy yo ¿Quién va? ¿Quién va? Ah, sí, sí, voy yo ¿Qué coño? Voy yo, voy yo Voy yo Ya sabía yo que ibas Tú ¿Qué te queda? Yo voy a jugar Esta carta ¿Vale? Me dice que los marines Los marines Hacen dos daños En vez de uno Por cada bandera Este turno ¿Vale? Eso por un lado ¿Vale? Y ahora Puedo mover Voy a mover marines Este marines Se va a mover aquí Ah, no, no Voy a mover un héroe Perdón En la boca del lobo Que lo mete Voy a mover un héroe Vamos a mover a este héroe aquí Pero el héroe está haciendo La fase de activación, ¿no? La de conseguir marines Que sí Y hacer un daño El daño ese de Hacer un daño ¿Dónde lo hago? ¿Dónde me dé la gana? Primero ¿Has movido al colonel O'Hare? Sí No He movido a un tío Que es Casualmente Casualmente es ese Pero he movido a uno Este potra, ¿no? Vale, ese héroe puede Mover Hacer un daño Y colocar un defecto Tiene dos acciones A elegir entre esas tres Vale, pues lo vamos a poner Un defecto Vale, ahora Hacer la habilidad Que era la de Que los marines Haciendo dos daño En lugar de uno Por cada bandera Y allá A ese momento Vale, ahora vamos Entonces Estas son las de antes Vamos a Bajar esta Y a bajar Espera, esta no A bajar esta Y a bajar esta Vale Con este activo Un edificio Y voy a activar este Y voy a matar un Un bichino Y me voy a cargar un bichino Aquí, fuera Fue, no, aquí no Es que vas a por mis edificios Cabrón Este, fuera Eh Vale Y ahora Tengo cuatro banderitas Vale Con una banderita Hago dos daños Este y este Eliminaos Vale Afuera Y con otra banderita Le hago dos daños Al centurión Vale Echa daño acumulativo Así que ponle dos cubos Y yo termino mi turno Yo voy rápido Y sencillo Vale, voy ya Pues yo puedo construir Voy a haber hecho esto Pero no lo he hecho Aquí A jugar un dado Jorge es un juegazo, tío O sea, sacarse esto de la cabeza Eso es lo que quiero yo Sacármelo de la cabeza Qué animal Vale Y esto puedo poner cuatro cubos En dos ubicaciones Que van a ser aquí Esa que está petadísima, ¿vale? Y otros cuatro En En esta Y además Vainas, ¿dónde has puesto vainas? Aquí, ¿no? Una vaina loca Y aquí Una vaina loca Me permitiría poner aquí ¿Y dónde has puesto la otra? En el oeste, ¿no? Una en cada lado Vale Y esa la voy a poner aquí Vale, y ahora puedo activar Vale, quiero activar las garras Las garras Y hacer un bombardeo Se viene bombardeo, ¿eh? Ha cubierto, Javi Javi Legacy Vale Muevo estos cuatro Bueno, a mí es cinco Jorge, estamos perdiendo la batalla En la órbita Yo lo veo Estaba en el baño No estaba en la órbita Por eso la estamos perdiendo Y pongo Es lo que tiene Es lo que tiene que me ir Kowski nos saque unas cervezas Que tienes que ir de vez en cuando Al baño, tío Me hace falta más, ¿eh? Aquí hay más Coño, le ha puesto una vela A la almera Cada vez tiene más cosas La magia de la almera Pequeño altar A su presencia Vale Eso por ahí Está pecado de foras Todo, ¿eh? Y ahora voy a activar Esta zona de aquí Que puedo activar Cuatro Uno Dos Tres Y cuatro Vale Por ahí Y ahora dice El efecto de abajo Bombardeo masivo Selecciona el este O el oeste Ay, mi madre Vale Pues dice Tantas naves como círculos Más uno Es decir, dos Seleccionamos dos carras de aquí Que van a hacer un bombardeo A El ministerio occidental Oriental Oriental, ¿no? Listo Y aquí ¿Quién hay, tío? Aquí hay un héroe Ahí no hay nada Le hago un daño a este héroe Y a este militia Ah, no Que tiene Bueno, el deflector Pero tú decidirías, Javi Tiene un deflector El deflector fuera El deflector fuera Y tú Reparte los daños El daño de bombardeo No lo evitan los héroes Como cuando evita el de Alguien cuerpo a cuerpo No entiendo ¿Cuánta vida tiene la militia? A ver Una Ahí la unidad básica, coño Una, pues Creo que no se puede usar en bombardeo, ¿eh? No se puede usar en bombardeo Lo tengo que elegir yo Elijo los daños Con ubicación protegida Solo sube ¿Tiene científicos por ahí? Bueno, pero aquí también El marine, ¿eh? Ah, tiene un marine aquí Vale, te voy a hacer ¿Cómo hemos dicho que marcamos Los marines heridos? ¿Con rojo o qué? Sí, con rojo Con rojo Vale, pues marine herido Y milicia muerta Vale Hombre, a ver La partida entera igual No la jugamos, yo creo Porque si no nos vamos a morir Aquí Pero Vamos a darle unos try más Que la gente vea Que nosotros veamos Vayamos cogiendo más sensaciones Con la partida entera aquí en TTS Lo mismo nos vamos a las 10 de la noche Y a Jorge Y Jorge luego Yo me tiro por la ventana Me tiro por la ventana Me voy a ir crema Por el coronavirus Directamente Me dije que me Que me busque otro colaborador Ahí está Turno 4 Si me Esto de aquí Sería Todo esto, ¿no? Westpailon, sí Westpailon es todo eso Jorge, ¿tú crees que a Alberto Le habría gustado más que a ti? Eh, uf No lo sé, tío A Alberto le gusta mucho La guerra del anillo y el root Nuevo 5 Ya A mí me gusta mucho La guerra del anillo y el root Pero no me gusta esto Tío, pues a mí sí me está convenciendo O sea, no lo veo nada claro Pero Como cuando juega el root O a la guerra del anillo la primera vez No sé, tío No Por cierto Me mandan ya el Gero Rins ¡Vamos! Me lo he avisado hoy Joder Le haría dos daños A este Pongo una carta de mi pila de descarte ¿La recuperas a la mano? No, no, que la juego Que la juego otra vez Básicamente el texto Joder Va a reventarme Sacaría esta Elijo dos caídos Lo invoco dos veces Entonces que invoco a cuatro bichos Puede invocar o legiones o critters Que son un punto de victoria Pero serían cuatro bichos, ¿no? O cuatro victoria O mezcla Puedo mezclar o no, Megis ¿Sabes? Sí, sí, sí Saco dos Subo dos puntos de victoria Y quita los Fallen Que use Una legión Algún ataque Y ataque Son nueve, son cinco cubos Serían dos daños Y El héroe del primero es absorbe Supongo yo, ¿no? Absorbe y del segundo Te coge una herida Y la pones en la parte superior Del más De más Mac 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 ¿Cuál es Mac? Este Una Sí, porque la primera La para por pasivo, prácticamente Para con el pecho Y muevo cinco Joder Ya está, es en mi turno Vale Hasta la cocina, Jorge Me está entrando hasta la cocina Bombardea Haz algo No sé No sé cómo se hace Directamente Yo es que Me he cargado primero El edificio El que Daba comunicación Que supongo que ofrecería Es que no sé cómo No sé cómo atacar Solo sé atacar en órbita No entiendo cómo se ataca En Era con el edificio, ¿no? Gastando drones Puedo atacar En una ubicación Donde haya un héroe Pero tengo que sacar drones Entiendo Gastando drones Pero si no gasto cartas Donde vengan drones No puedo hacerlo Entiendo No, no, no Los drones los tienen aquí Los drones los gasto Ah, vale Venga, pues voy a usar esta carta ¿Ha generado Cercades en este turno? No Lo voy a sacar ahora Espera Ahí lo tengo Tengo dos cristales Y ahora Tengo La fase de Joder Vale Puedo gastar Dos ecodrones Para Para atacar ¿No? O sea, quiero Vale Ahora tienes que activar esta carta Vale Bueno, venga Activo los seis Entonces Con los seis son Muevo y ataco Muevo y ataco ¿No? Por ejemplo Exacto Bueno, venga Pues voy a hacerlo con esto Muevo y ataco A este Venga, pues ponle un daño de esto Bueno, si le haces más de Le va a atacar más de una vez Tengo que sacar cartas, ¿no? Entiendo Ah, cierto, cierto Sí, sí, sí Y le doy a flip Y son dos daños Dos daños O sea, se quedaría uno de morir Vale 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 Ahora Cojo este Y le vuelvo a atacar Pues te lo ventila Son otros dos daños Eso te daba Eh, que he flipado todo el mazo Ah, vale Si vuelve a matar a otro Son dos puntos Vale Ahora Muevo Muevo otro Este sería el tercero Y ataco A una de estas Vale Son dos daños Oye, ¿por qué tengo tan pocas cartas de combate? Si te había metido más Ah, vale Es que estoy cogiendo las cuatro Vale Vale Dos daños tiene eso Dos daños más Y ahora Con este Le vuelvo a hacer otro Otro ahí a ese Es el cuarto Espérate, a ver Que le doy a flip Que son cuatro años más No, espérate Te tienes que coger la de arriba La de arriba Ah, pues son tres Tres Pues está muertísimo Vale Y te lleváis dos puntos Por cada tres Pequeñas Vale Y me quedan Y me quedan dos más Dos más, ¿no? De mover Eh Te quedan tres Ah, no Se han movido cuatro aquí Te quedan dos más Vale Espera A ver A ver A ver A ver Lo que pasa es que Contra los HUD Tengo un más uno de daño O sea que me hubiera sobrado Sí, sí Te hubiese sobrado Sí Vale Ahora lo veo He citado de ataque igualmente Vale Así que no hubiera Joder, ahora no Vale Venga Pues Lo que voy a hacer ahora Es Mover Este interceptor aquí Y este aquí Y no ataco Y ahora Puedo hacerlo De los Lo de los drones, ¿no? Exacto Fase de drone Que puede Quicar es hora O gastando un drone Y un cristal prometeo Hacer un ataque a tierra Pues Gastando un drone Y un cristal prometeo Hago un ataque a tierra Vale Pues Javi Que tú controlas más el área De la tierra ¿Cuánto? 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 No sé No lo sé No sé cuánto El ataque normal Saca una carta Pero El principal Es decir Javi Calabrus Decide Quién recibe Los daños ¿Cómo coge una solo? Rápido No lo deje pulsar Sino pincha y arrastra rápido Claro Pero Una cosa Yo elijo la sección No, te está pidiendo consejo Ya, ya, ya Pero Para elegir la sección O sea Él está bombardeando Con este El sector La bolsa Madre de Dios Aquí Bombardea aquí ¿Dónde? Aquí Aquí Ahí Pues Te voy a flipear ¿Eh? Un daño Va, me he cago en mi puta vida Vale ¿No se puede hacer otro ataque? Sí Sí, se va a hacer otro dron y otro cristal Sí A ver Porque voy a ver lo que tiene mi habilidad No, no me importa Un dreadnought solo puede hacer un ataque por turno a tierra Y bueno, no sé si has visto esta carta de aquí Que esto, no sé cómo la carga Imagino que con alguna carta Pero eso está rodísimo Ya, pero no te dice nada Aquí te dice Puedes gastar un cristal para mover un dreadnought Antes de Después de la De la activación O sea que entonces no puedo hacerlo de los dos ecos, ¿no? No, esto era opcional Era que podía gastar un dron si activaba un dreadnought Pero tú este turno has activado interceptores Bueno, ya está Ya está entonces Voy yo Y el gato Bueno, voy a jugar a A mi primo El capitán No, este no Este De nada a Legacy, ¿eh? No, pero si estamos todavía No has hecho nada, cabrón Joder, me he cargado Ojo que igual Va a tu cabeza El próximo bombardeo, ¿sabes? Yo labraría bien A gusto me iba a quedar Descartamos dos dados neurónicos De estos Qué cabronazo ¿Alguien es tú? Yo creo que sí Pero bueno Se ha cambiado Estos dos Fuera Venga Toma un poco Vale Encima tenemos una bandera adicional Bueno, pues Toma esta carta No se enganza aquí, Jorgito Ahora Mac Que es Ya no lo encuentro Este Va a hacer Daños Y va a hacer Dos daños Fuera Dos regiones De estas Ya está Ahora ¿Cómo está Mac? Podría también cargar De esto Robo una, ¿no? Ya Sí, sí Pero también te lo apunto Ya Vale Voy a jugar esta Y esta Tengo en total Cinco cacharros de esos ¿Vale? Entonces voy a activar a Mac Lo primero Elimino dos de estos Bueno, no ¿Esto cuánto vida tiene el Sky Beam? Dos Pues hago dos daños ahí Con este Pero Tú puedes Descartar Hasta dos cartas Para reducir Uno de esos daños Por cada carta descartada ¿Lo haces? Un daño Me hago nada más Sí No, no Al Sky Beam Al Sky Beam Y lo vuelvo a hacer Porque puedo volver a activar al héroe, ¿no? Sí Se pone un rateliz Mientras tenga bandera Pues lo vuelvo a hacer También me quedan otros tres más ¿Puedes descartar dos cartas? ¿O comerte dos daños? No, no Me lo como Pues este fuera Y un enano de estos fuera ¿Y eso te da cuántos puntos en la Sky Beam? Dos puntos Ah, bueno Dice adyacente Dice un lugar adyacente Una localización adyacente A tu elección Ya está haciendo trampas No sabía yo esta faceta de leer así Si os contaba Bueno, pues Vuelvo a poner el cacharro Y se va Y pongo este aquí Y se mueren este Y... No Espera Le hago los tres daños a la emperatriz ¿La emperatriz vuelve o se muere y muere? No, no La emperatriz se muere y muere Y son diez puntazos Pero la emperatriz tiene seis vidas Has dicho, ¿no? Sí Pues lo vuelvo a hacer Vamos a fundirnos a la emperatriz ¿Descartas dos cartas? Tira carta, hombre No tengo opción en la siguiente turno Venga, descarto cartas Venga, tira carta ¿Cuántas? Dos Dos Vale, pues ahora lo vuelvo a hacer Me queda todavía para hacerlo dos veces Ya, pues ya, ya Le daño, le daño Le hago dos daños más Y lo vuelvo a hacer Y la mato Y la quito un hendano Ala, ya está Se acabó el turno A tomar por culo la emperatriz Si sí, emperatriz Diez puntos Ve al 31, señores Vaya Pues voy yo Aquí hemos venido a jugar ¿Has visto a Jorjito cómo se juega? Sí, sí ¿Cuánto has tardado? Pues nada Lo que te ha dado es matarla Entonces Kaibin me ha dejado Legafía en tierra Uno, ¿no? Dos La puedo poner hecha ahí Y el otro no puedo ponerlo Y ahora Pongo un dado El último que me ha dejado Legafía La verdad es que es un destrozo bueno Y voy a jugar Ah, mira Esta me viene al pelo Y Vamos a hacer un backdown Activo Bueno, primero pongo Cubitos de función Voy a poner aquí Dos Y Uff Aquí hay otros dos Y ahora los consumos Para activar las carras Y la cobra Pues muevo estos dos aquí Y la cobra aquí Y esta garra Aquí Coloco otra espora ahí Ojo Se viene la lechada de espora ahí En la órbita Y ya está Bastante capado Arriba Ahora Vale Y ahora puedo usar la carta de abajo Que dice Tira El número de círculos Más dos dados Es decir 3, 2, 5 Y vuelven a estar disponibles Para el siguiente Tanta 5 Ojo tiene que hacerlo de la mano Así George Voy para allá Son 6 6 Y 3 Te las coloco en el mazo de combate Sin barajar Decístalas Te preparas tú Siguiente Muevo y atago aquí Espera, espera, espera Pero si tú no tenías cartas ¿No? Ah, una Me quedaba una Ay, amiguito 3 daños Que sería uno aquí Y mato al marino Vale Es mi turno Este marino ya no vuelve, ¿no? Bueno Están triplicando en puntos ¿Eh? Amiguito Que la estamos liando No me corremonta A tu, José Espera, espera Que estoy todavía Eh Viendo las que descarto Es que tengo mucha mano Aquí me llico Cuando cambio ya el tablero Cuando no me queda pila, ¿no? No roba Exacto Cuando tengas que robar Y no tengas Estas de aquí De tus funciones Van al descarte Lo barajas Y lo vuelves a trocar Vale, vale A pensar en cargarnos A unos héroes de esos, ¿eh? Que te han hecho un destrozo Vale Venga, ya está Y voy a ver Ahora el turno Me cojo uno de estos Tengo que tener dos, ¿eh? Del anterior Porque aquí no sé por qué hay este Que está afuera Ahora voy a jugar ¡Jorgito, bombardéamelo! ¡Bombándamelo todo! Que te he puesto drones ahí a tope Vale Voy a jugar una fragata y tres Y este aquí Una fragata y tres interceptores Y la habilidad que tengo de aquí Es que puedo gastar Una Un cristal Y una de tus Acciones coordinadas Te permite A la expedición ¿Qué es Javi? Ah, que puedes robar una carta Y puedes hacer eso múltiples veces Y lo puedes jugar Por cada carta robada Puedes jugar una carta extra En el próximo momento El fase de momento Javi ¿Quieres hacerlo o no? A ver, repite Que estaba leyendo mis cartas Que puedo gastar un cristal Y Como acción coordinada Te permite a ti A la expedición Robar una carta Y lo puedo hacer varias veces O sea, cada vez que gasto un cristal Como mucho Te lo voy a hacer uno Y por cada carta robada Puedes jugar una carta extra En la próxima fase de momento ¿Qué pasa? Que si hago eso No puedo hacer ataque orbital Porque tengo dos cristales Guárdatelo Haz lo tuyo No te preocupes Vale Entonces Venga La fragata A ver Oye, si me sale una herida ¿Qué hago? La descarto Pero Tienes que Usarla en la fase momentum O sea, te consumo Una carta de esas Que puedes usar en esa fase Y no te ganas Voy a hacer una pasta de mierda Ahora, ¿eh, Jorge? Vale, vale, vale Pero bueno Voy a hacer un turno de mierda Vale, voy a pegar Con la fragata esta ¿Vale? Que Esta de aquí Voy a pegar A la cobra Dos veces Perdón, mira Esto es que Se me olvida ponerlo Vale O sea, que tiene seis la cobra ¿No? Hay dos capuchas No, es que aquí hay tres capuchas Tío Esa cobra está Protegidísima Ah, o sea Que no la pongo Lo curó Tienes seis Vale, vale Bueno, cambio de Cambio de zona Cambio de esa Lo hago con esta ¿Vale? Esta de aquí Voy a Voy a disparar a la capucha esta Y puedo hacerlo dos veces Aunque en realidad espera Porque me interesa más Hacerlo con el A ver Si A la HUD Me interesa más Hacerlo con el Con el este Vale, es que tiene más uno Claro Claro, vale Entonces voy a cambiar De estrategia Eh Voy a mover Esta fragata aquí Y voy a mover Esta fragata Aquí Y ahora Tengo Cuatro ataques El primero Va a ser con este Al HUD Espera Joder, he movido las hojas A ver A ver, te la pongo Tiene que ser Bueno, para el otro Ahí tienes A ver Oye, ¿tú no tienes cartas Para que aterrice Los Rattel? ¿Esto? ¿Los qué? Tiene que estar en órbita A ver Para trabarte Tiene indrenado Yo cada vez le veo más cosas Al juego, tío Yo, perdonadme Pero a mí Si no os gusta A mí me gusta Es que eso Venga Voy a Voy a pegarle Voy a pegarle A la capucha esa Una capucha, ¿verdad? Sí Vale, pues voy a pegarle Joder, ya me estoy cogiendo El mazo entero También es que hay que saber Jugar con tu compañero Porque si no sabes muy bien Lo que es tu compañero Pierdes mucho Totalmente de acuerdo Vale Entonces hago flip Y le hago tres daños Que como tiene esto No lo mato, ¿no? No Le dejaría Tiene cinco ahora mismo eso Eso tiene cinco Bueno, pues le hago tres daños Y ahora Con esta otra Con este otro interceptor Le vuelvo a pegar Pero va a ventilar, ¿no? Sí Porque le hago Vamos Tres daños Cuatro, en realidad He hecho en total Siete daños Si vuelve de pequeña Te lleváis dos puntos Vale Venga Ahora Me voy a mover con uno de estos aquí Que puedo, ¿verdad? Sí Vale Y le voy a pegar A Al HUD Que tiene, ¿cuánto? Ese no tiene protección Ese tiene cuatro ahora mismo Cuatro ahora mismo Vale Pues entonces le pego Porque como le hago uno más Lo que hago es Hacerle cuatro daños ¿Cuánto le hace? Cuatro daños Tres más uno, cuatro Entonces ese lo mato Y punto ahí Porque han matado dos naves pequeñas Y este otro ¿Cuánto tiene de vida? Eso tiene dos Y la nave nodriza Tiene Cinco Vale Pues mira Me muevo aquí Y pego al pequeñito Hostias Espera a ver ¿Cuántas me quedan? Última ¿Es la última carta? Sí Vale Pues entonces le pego A la nave nodriza Recuerda que si una nave Que mis naves se regeneran Si no las mata Al final del turno Vuelven a tener esta nave fría ¿Y la nodriza igual? Todas, todas Son orgánicas A lo largo de chungo Venga bueno Pues le pego entonces Al rater Si te sale un tubera No, si sabía la que había Porque tenía el mazo controlado La pena era no haber podido cargarme la nodriza Te faltaba uno Te hubiese quedado a uno de matarla Por eso Bueno, ha hecho una buena limpia ¿Me da algún positivo a más Haber matado a esa pequeña también? ¿Algún punto? ¿Por qué cada dos pequeñas que mate? Ah, vale A dos pequeñas Vale Y ahora todas estas vanas de descarte ¿No? Todas estas que usaron Exacto ¿Y ahora no tengo cartas de ataque? Baraja y las coloca Ah, perdido Del Ya, eso sí Bueno, vamos a aguantar hasta las 8 Que llega la ronda de aplausos Y Nos despedimos Y nos despedimos con aplausos Porque si no Al macho, que difícil Más o menos Ya habéis visto todos como funciona Como a las mecánicas Yo me voy a meter Así que Me cator de estar al juego Es que este juego para un club Tiene que molar mucho Si hay gente que lo controla Y que tiene ganas de jugar Este juego con Con que Lo sepan los cuatro Y no haya que explicarlo Sentarte Venga, yo me cojo este Yo este Yo este Echas cuatro partidas a esto Y esto tiene que fluir de maravilla Cada uno con una facción Cuatro partidas Los mismos cuatro jugadores Y luego ya gozar Vale, me parece Juega este Mi facción mola Mi facción mola mucho, tío Las cartas hacen un montón de cosas, tío Ya También hacen muchas cosas Las cartas del Hero Rims Y las cartas de ¿Sabes qué juego hacen muchas cosas las cartas Y no tienen texto? Te lo digo El Octo Regni Me da mil vueltas a esto Eres un exagerado No, joder Exagerado no Me vas a querer comparar el Octo Regni con esto Vamos Pues No sé Comparamos un juego muy distinto A ver Remueve dos daños De tu mano O de tu pila de descarte Javi Javi Tienes un eco brutal, tío La paz angelical, eh Remueve dos daños De tu mano De tu pila de descarte Y coloca dos milices en el tablero En un sitio donde haya un héroe Este daño ¿Dónde lo pongo? Te dice Remueve un daño Pues si remueve un daño En su héroe Como que locura Claro Vale Oye El gremio de mecenas Está hablando Imagino del Clotspire Sí, del Clotspire Sí, porque de este No puede opinar así Imagino Madre mía Madre mía Escucha ¿Por qué te sale así ¿Por qué te sale así Y la voz? ¿Cómo? No sé qué pasa ¿No me viste bien? Que se me acopla Ah, pues no sé Porque tengo los cascos puestos, eh Vale Vale Bueno Voy a jugar esta carta Y esta carta Por lo tanto Tengo dos acciones Y una acción de Estas No sé si meterle A este Voy a matarte un enano aquí Y bueno Está esta chiquilla Para qué valían Los campos de absorción Cuando te ataquen En una ubicación Que haya campos de absorción Tienes que atacarlo Primero a él Y tienen dos de vida Y entonces ¿Qué diferencia hay Con el otro cacharro? Con el Deflecto Elige Cómo se Se hace el daño Cómo se Reparte el daño El otro escudo Y el otro ¿Cómo? El defecto Claro Tú eliges Cómo se distribuye Vale, bueno Pues vamos a ver Cuántas opciones Hay aquí Tenemos Mover milicia Hacer un daño Vale, como está aquí Mi milicia Voy a hacer un daño Y voy a No, aquí Con este Voy a hacer Un daño Al centurión Y otro daño Al centurión Ah, el mismo El mismo Hostia No, no, no Al Sky BIM Los dos daños No, al Sky BIM Los dos daños Y me lo cargo Déjame lo Sky BIM Tranquilo Tío No me toquen lo Sky BIM A la fuera ¿Cuántos puntos ganamos? A ver A los Brut De hecho va De hecho va Javier Eso, eso Pero deshuevalo mejor Dos puntos Dos puntitos ¿Estás sumado ya? Sí, sí, sí Está sumado Ah, vale Y me quedo sin mano Uy, va Vale, ¿voy yo o qué? Sí Vale, tengo que elegir un dado Voy a usar estas dos cartas Esta de arriba Y se gasta Ay, siempre se me olvida Tengo que poner dos cubos En dos ubicaciones Van a ser aquí Y ¿Cuántos Sky BIM Tienen en tierra, Javi? No La capa uno Sí, porque está Está bien de acá raste Vale Una ¿En qué sector? No, cero, cero, cero Ah, cero Joder Salgo aquí y aquí No, verdad Una, una, una Sí, al final Más dos aquí ¿En Oriente o Occidente? En el Este Oriente Madre mía, la cantidad de mierda que hay en el espacio, eh Sí, sí, sí No se pega Por eso ya debería estar fuerte Venga, y ahora activo garras Y la primera vez que se quede espora en una zona Pongo dos Venga, pues esta mueve aquí Y esta mueve aquí Eso sería Tres zonas Ojo que te hago el backdoor, eh, Jorge ¿El qué? Que te destruyo la fábrica de golosina, eh No fastidies No me va a dar tiempo, pero Es que A ver Eso por ahí Y ahora puedo activar Estas dos Aquí Y aquí Esos son Tres zonas más Y me queda esta garra aquí Un cubito aquí Y es que el Dreadnought ese da miedo, eh Ah, ya sé lo que voy a hacer Voy a activar esto aquí Muevo y ataco Hostia Muevo y ataco Y destruyo a esa fragata ¡Pum! Fragata, tío Ya está bien Ya está bien ¿Son cuantos puntos me he dado la fragata? Tres Tres puntos Hay que maquillar el resultado, eh Decía Almera que lo íbamos a reventar Sí Sí, sí Eso por ahí Y ahora hago la carta de abajo que me dice Destruye dos naves Cualquiera para evolucionar una carta Vale, voy a destruir Esta y esta No No Y destruyo un rato Ahí El hub me está protegiendo a la cobra esa Y quiero esta carta Y me voy a deshacer Tío, a mí me gusta mucho el juego, tío Tiene mucho por rascar, eh Y Gorgito Y ganó tres puntos de victoria Que está guapo, coño No Tú dices que el roleplayer no te gusta Pues Tienda que a mí no me pueda gustar este No entiendo, no entiendo Hay infinitos juegos mejor que este ¿Qué ya te has hecho, eh? Me parece bastante, bastante original Para tenerlo en una colección Eso sí, original es Pero Diferente es, desde luego Pero otra cosa es que te llene O sea, si quieres estar pendiente de dos tableros De estar combinado con otra persona De estar pensando en tu O sea, tienes que estar en tu turno pendiente De todos los turnos De todos los jugadores Además De lo que vas a hacer De lo que está haciendo tu compañero De las cartas que tiene tu compañero De Venga, tío Me está cansando solo de decirlo No, pero a mí me pasó igual con el Oax Con el nuevo del Werder Que en la primera partida dije Vaya Zurullo Pero luego cuando dejé de jugar Era como que se te queda ahí Se te queda en la cabeza donde lo vuelte Y al final dices Pues a lo mejor no era tan malo, tío No, o sea Si malo no No creo que sea un juego malo Yo, por ejemplo Lo que pasa es que no me parece un juego Con el que yo me pueda divertir Creo que hay opciones mucho mejores Pero el juego malo no es Y la idea es muy buena Pero No sé Me parece muy enrevesado Enrevesado, tío Son cuatro mecánicas distintas Por eso Iría Y ahora te digo nada Dominar las cuatro, ¿sabes? Que si siempre juegas con la misma A lo mejor dices Bueno, pues al final Lo vas pillando Pero Va Javi en tierra Calabrus Voy Hago esta Ataco dos veces aquí Tenía Los seis Son tres dados Aquí me va a reventar Un daño que hay aquí Un daño aquí Y ataco otra vez Si no tienes unidades casi en tierra ¿No hay daño? No, pero tengo a mis héroes Que meten una caña Y a ellos se le quedó uno fuera Son Cinco puntos Por destruir el pilot Pero ahí podéis gastar drones Para desplegar Bueno, es que ahora no tienes fragatas Claro Y Agua aquí Ataco aquí De un daño este No A un año Un poco menos rojo Me lo pinto de rojo O sea que Si somos Somos cuatro Y nos están viendo nueve O sea Nos están viendo cinco En realidad Estábamos treinta y pico Es impresionante El interés que desplega Este juego Creo que se fundó Hemos grabado A una hora que no hemos grabado nunca No hemos dado Publicidad Esto se va a ver con el tiempo La gente Nadie ha jugado una partida Al prosión tercero este Madre dios Si es que hasta el nombre es cutre, tío El nombre A mí me hace gracia lo de tercero Por eso Es que es como Porque el primero y el segundo Ya los destruyeron Este es bueno Este es bueno Siempre, tío El Empire of the Void 2 Pues bueno Por lo menos hubo un Empire of the Void Pero es que Lo que se ha tardado en financiarse Se financió ayer Normal Y como hayan probado el juego En tabletop Lo entiendo mal Madre mía Madre mía Que troll Que sí, Javi Bacalo Bacalo En serio Estás troll En la balanza Bacalo A ver cuánto tarda De aparecer En tu hilo de venta Pues coño Si va a aparecer En mi hilo de venta No lo vaquero Para eso lo he jugado Y veo que me gusta Entonces ¿Para qué vaqueaste El Sky Tier? Pero no lo había jugado Ah, vale, vale Es que eso es la polla Tabletop Claro Es que ahora Ahora puedo probar Y decidir Y la gente se puede Proteger del hype También Puede probarlo Y ver Ahora pruebo todo Antes de meterme Todo lo que puedo Claro Todo lo que no puedo Tengo que decidir Me chupo un dedo Lo pongo ahí en el aire Y decido ¿Para tú, Jorge? Vale Estoy pensando La jugada Lo de dar aquí A la mesa Es que la volteas ¿No? Venga Vamos a ver Voy a coger Oye ¿Dónde está mi bolsita Para coger los cristales? Te lo he hecho un poco más atrás Porque no se te petan las cartas ahí ¿Ves lo que dice la gente? Yo se lo pillaré a Javier En el hilo de venta Si es que al final Yo voy a generar Pero por cada vez que miro Almera tiene más cosas Ahora tiene un soldadito Aquí Y dos Gatos Haciendo el amor Venga Pues tengo en total Tres Muy bien Venga Pues vamos a jugar San Miguel Mau Vamos a jugar Esta Esta carta Madre mía ¿Cómo puedo ¿Cómo puedo tener yo Almera Y colocarlo en mis partidas? ¿Alea clic derecho? ¿Sabe object? ¿Sabe object? ¿Otra objeto? No sale eso Sí, hombre Como una llave amarillana Yo ya lo tengo Sí, sí Salve Vale Venga Eh Vale Lo salvé Hostias Hostias ahí Voy a salvar la cerveza Que no me gusta Pero por si acaso Otra vez Venga Me voy a jugar esta carta ¿Vale? Que me permite mover 5 interceptores Y un Dreadnought Vale El Dreadnought Lo voy a mover Aquí Aquí Vale Y el Dreadnought Al moverlo ¿No? Me dice Dreadnought After Activating The Dreadnought To The Ships Bueno Como en ese momento No tenía Ninguna nave Pues me da igual Que me haga Eh Uy, perdón Venga Perdón, perdón Ya lo eliminó Estaba probando Si funcionaba No puedes Con el Dreadnought No puedes mover Y pegar ¿No? El Dreadnought No Tiene poco Pues hago un ataque Hago un ataque A distancia Entonces ¿Y cómo puedo crear Más objetos De estos así? Te pego La workshop hay un montón Tío Vale Te pego Te pego A la nave Esta pequeñita ¿Vale? De aquí Con el Dreadnought Vale Le hago flip Y te hago Tres daños Ese creo que tiene Uno, tío Tiene dos Me lo destrojo Vale Ha cumplido Vale Ahora Eh Ahora puedo Cinco interceptores Que lo que hago es Primer interceptor Aquí Ah, te pude No aplaudió nadie, ¿no? Tiene uno, eh Estaba mirando La carta del ataque Sí, sí Ah, vale Lo que no sé Es que hace esta A ver Yo me voy a Espeño No me voy a Coordinar Este Eh No es la de antes Ah, porque esta No la guardé aquí Estaba aquí Entonces, esta es la que activo ahora Puedo gastar una Y una de tus coordinaciones Puede producir un ecodrón Por centurión En el Grun Boa ¿Quieres que lo haga, Javi? Eh, haz lo que quieras Sí, vamos a parar ya Necesitarías en el trono aquí Venga, pues ya está Pues nada Venga Eh, voy a Voy a Voy a cargarme La madre nodriza La nave nodriza Voy a pegarle Con este Aquí Y flipeo Y le hago Tres daños Tres daños Que se le ponen Vale Ahora Voy a pegar Con esta otra de aquí A la nave de nodriza Eh, cae Esa no es la que Se te ha pegado la mano De los chetos Se te ha pegado la mano De los chetos Sí, totalmente Ahora Y hago dos daños más Pues ya son cinco Que tiene La nodriza Seis Ah, no Me la ha reventado Sí Me la ha reventado Vale Venga Y ahora Me queda A ver Me quedan tres interceptores Por mover Que va a ser Uno de estos aquí La madre ship A seis No sé qué De hecho Y le pego a uno Pues vaya a quedar Un punto de gana Reventada La madre ship Vale Y le hago cuatro daños A un fan A un fan ¿De dónde? A ese mismo Por ejemplo ¿Pero quién está pegando? Este Ah, vale Hostia Tú verás Tío Vale, pues El sol da dos puntos más Y ya Se le pego a final de partida Ojo Vale Y ahora Me queda otro interceptor Que entra Y hace otro daño ¿Qué ha pasado? ¿No quieres jugar? Yo termino Vale Hago dos daños más ¿Hago dos daños más? Vale Jorge Palizote.com Lo subimos Espera Se ha motivado Se ha motivado No, no, no Vale Eso no me deja hacer Close Combat Entonces lo que voy a hacer Es con el que me queda Para poder mover Porque eran cinco Lo muevo aquí Papu Si acaso Y ya está Y se acabaría Pues ya habéis hecho 42 Nosotros no vamos a llegar Ni de coña Pero coño ¿Cómo ha aparecido Un bote de coña? ¿Es esto una ensalada? Aquí ahora con Almera Almera Buena imagen de cierre Bueno La conclusión es que A George no le ha molado Un carajo Y a Javi Efectivamente Y a Javi le ha flipado Soy el Jin y el Jan Del hype Totalmente No Es verdad Bueno Opiniones distintas A mí me parece que es un juego Con unas posibilidades brutales Que hay que A ver Jugar de partidas Y puede dar Mil millones de posibilidades Y me ha gustado mucho A ver Yo no digo que sea mal juego Lo que sí que digo Es que es un juego Súper engorroso Que a lo mejor Este juego jugado en mesa Cambia bastante Porque ves Todo con mucha más perspectiva Y más cerca Y más No puedo decir que no Pero creo que no es un juego Para Tabletop Simulator Lo malo es que Al final puede estar viendo Lo que hace el otro Y aprender mientras el otro juega Pero aquí es que Tú juegas Claro Entonces Yo creo que justamente Este El estar fijo en dos tableros Con lo difícil que es estar Alternando entre los comandos Y la lupa Y girando la mesa Y tal Al final por pereza Lo dejas fijo Y es muy difícil verlo todo Jugar de la pantalla fija Todo el rato A ver Si no Escúchame Si no lo controlo Por eso me dice No ponga la carta ahí Que no la veo yo Claro Y a ti Meli ¿Qué tal? ¿Te ha gustado? Pues A ver La verdad es que Un poco bajón De leerlo sobre el papel Ahora jugarlo Pero porque Tío Tenía que estar atento A que todos lo jugaseis bien Cuando me tocaba Mi turno No sabía ni lo que hacían A mis cartas Yo igual Pero sí que Este juego No es de una partida Tío Y que Si a la gente le mola El juego Le mola Quebrarse la cabeza Y sobre todo eso Darle varias partidas Para dominar una facción Y no tener que estar pendiente Al salir de tu espacio Porque ahora mismo Era estar en tu espacio Sabiendo que hacías tú Que hacía tu nave No podía Bastante tenías con lo tuyo Ponerte a mirar La diagonal ¿Sabes? De lo que estaba haciendo Es un juego Que vale la pena Jugarnos más partidas Y tiene que ser muy satisfactorio Dominarlo Y jugarlo con gente Que lo domina El juego es bueno ¿Sabes el que quiero jugar, Javi? El Marvel United Que lo he visto Que está por ahí Por triple Pero vamos a ver No me has huido Durante todas estas semanas Decir Que no tengo tiempo Ni de respirar Como para leerme El Marvel United ¿Tú te piensas que yo estoy Ahora mismo? No te preocupes Que yo consigo Yo consigo a alguien Que se lo haría Porque yo tampoco Me lo voy a leer Y no jugamos Con Cristo No pasa nada Calabrus ¿A ti qué te ha parecido? Creo que Es demasiado simétrico Y una vez que ya Toma menos No ha explicado El juego En la siguiente partida Es que Se otro rollo Además no como juego Ninguno Ninguna partida Que eso El explicador Nota de su juego Es normal Es darle más partida Es fácil de explicar Tampoco Tener que explicarle A cada jugador Pero el juego no es difícil No me parece difícil No, difícil no es Es engorroso Esa es la frase Esa es la palabra Como el Rue La primera vez que se juega el Rue Si la primera vez que juega el Rue Bastante tienes con saber Lo que hace tu pasión Es que se puntúa de tal manera Tú déjame que yo quiero puntuar Con lo mío Bastante tendré con llegar Sí, sí Bueno, chicos ¿Quién está moviendo Almera? ¿Qué está moviendo Los almeras? Almera Dame la vuelta de campana Qué mal estáis Ahí viene Ahí viene Almera Ay Ay Los almeras Se multiplican Estáis fatal, eh Ay Una explosión de almeras ¿Puedo darle aquí? Sí A tomar por culo Todos los almeras Bueno, pues nada, chicos Muchísimas gracias Por una Una explicación magistral Gracias A los dos Por acompañarnos Espero que a la gente Le guste Y por lo menos Vaya descubriendo Más juegos Ahora mismo Está en Kickstarter Si os apetece meteros Pues metéis Yo creo que va a ser un buen juego No sabemos si saldrá en español Desde luego En español también ayuda La fluidez de leer las cartas Y a todo esto No tenga dominio inglés No entre en este juego Y la hoja ayuda Si la tienen más mejor Pues también ayuda No es lo mismo Estar así con el TTS Que tener la hoja aquí en la mano Estar mirando la hoja Estar mirando la hoja Todo el rato Consultas A tener que irte Con el ratón para allá Darle a ampliar No sé qué Cuántos puntos daba esto Y encima Está como el culo Están lloviendo, almeras Una preciosa imagen Para despedirse, tío Voy a grabarlo Voy a grabarlo Es un día de almeras Bueno, venga va Que nos vamos Chicos Muchas gracias Nos vemos La semana que viene No sé qué vamos a hacer Porque la semana que viene Tenemos el programa con Garrido Va a haber sorteos guays Si se mete gente Él está organizando cosas chulas Ya iremos contando más A lo mejor hago un programita Con Manuel Hablando de partidas Que tengo muchas pendientes Si te quieres pasar Como última vez, Jorge ¿Y cuándo hay mañana? Quizás haya la cosita de Jorge He dicho que no voy a decirlo Hasta que no Bueno El estreno del año Se prevé Esa sorpresa No, sí Ya ha subido uno Ya ha subido uno No será la gala de un 9 cubo también ¿No? 2.0 No, no, no Ya ha subido He subido el primero He subido el primer El primer programa Lo que pasa es que el segundo Pues bueno Lo estoy preparando Y quiero hacerlo En un momento adecuado Mira, hoy por ejemplo De no haber jugado la partida hoy A lo mejor esta noche lo hacía ¿Tienes tiempo? ¿Tienes tiempo todavía? No, no No Cuando te digo que Lo único que me apetece Es estar tirando la cama Sin hacer nada, tío Que tengo la cabeza loca Nos vamos Meiji Calabrus Muchas gracias Ahí va, ya se ha ido Muchísimas gracias De verdad Y nos vemos la semana que viene Vale, hasta la próxima Chao